Capítulo 161. Capitán 161 de Sombrero de Paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por miaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Qué? No puedes ir. Sanji se agitó todo a la vez, y estaba todo cerca, que era su sueño. No hay problema. Dámelo. No. Frankie acaricia el pecho, no lo olvides, tienen submarinos. El submarino solo se puede utilizar para exploración. No podemos dejar estos 10.000 li de luz solar. Y que yo sepa, la isla Yohin todavía está muy por debajo de la profundidad que puede alcanzar el submarino. Dijo John. ¿Entonces qué debería hacer ahora? Relájate, cada año vas a pirate que tantos en New World, naturalmente hay un método universal. Hay una película especial que se puede usar para entrar al mar submarino siempre y cuando el barco esté enchapado. John Caid. Wow es asombroso. Todos quedaron asombrados por un tiempo. Entonces, ¿dónde puedo aplicar esa película? Preguntó Frankie. Hay un archipiélago de Sabaody cerca, y debería haber trabajadores dedicados allí, dijo John. Entonces, ¿sabes cómo va el archipiélago Sabaody? Nami preguntó aparte, como navegante, esta es su preocupación. Punto punto punto. La comisura de la boca de John se crispó, esto parece ser tan pequeño que el tema que él ignoró parece ser el más crítico. Sabía temprano en la mañana que si no había indicadores en esta gran vía fluvial, no podría encontrar su destino. Hoy, el grupo de sombrero de paja no es en absoluto el puntero permanente del archipiélago Sabaody, y el puntero existente apunta directamente a la isla Gyojin. Entonces, ¿cómo correr al archipiélago de Sabaody? Bueno, tos, es natural ir directamente aquí a Otou. John solo puede reír y dijo, siempre habrá una manera, ¿verdad? Sin embargo, esta es una persona despreocupada como Luffy. Otros no piensan mucho, pero en boca de John, hace que la gente se sienta poco confiable. Donterías, un tipo que siempre ha sido tranquilo y sensato, ahora de repente un caos ciego, no importa lo difícil que sea hacer que la gente se sienta envalentonada. Ese es el caso, echémosle un vistazo primero, dijo Nami. Ella estaba indefensa. Sin conocer el rumbo, se alejó apresuradamente de su destino. Y John también dijo muy claramente que está muy cerca de la sede de Mariejois y la Marina de Tierra Santa del gobierno mundial. Si entrara accidentalmente en un área restringida, todo su grupo no sabría cómo morir hasta el momento en que muriera todo su grupo. Entonces prepararé el submarino. En resumen, ve al fondo del mar para explorar. Frankie dijo, porque John no especificó la profundidad específica de la isla Gyojin, solo una profundidad. Con la confianza de Frankie en su submarino, podría verlo. A la ubicación de la isla Gyojin. Al escuchar a Frankie decir esto, Lucy inmediatamente se emocionó. Submarino. Submarino. Quiero tomar un submarino. John lo pensó, está bien, recuerde que parece desencadenar un complot aquí. Aunque al principio, John tiene pocas esperanzas en esto. Después de todo, el barco está en el mar, quien conoce la posición del cuerpo del artículo, el pez está en el mar, quien sabe dónde nadar, y si la hora y el lugar son inciertos, si aún pueden encontrar a la sirena Kemi, eso no debe describirse por casualidad. Sin embargo, Luffy tiene un halo en su cuerpo. Quizás ella realmente se volvió a encontrar esta vez. No es una pérdida intentarlo. Sin embargo, ¿qué sorprendió a John fue que realmente no conocieron a Kemi? Así es, inesperado, muy inesperado. No miro el hecho de que John no tenía ninguna esperanza, pero inconscientemente, John todavía estaba de acuerdo con ese hecho. Además, lo más importante es que no importa si no tocas a Kemi. El problema es que sea quien se comió a Kemi en el trabajo original, y resultó que Luffy la salvó. Ahora que no me he encontrado con nada, significa que la encantadora sirena, la señorita Kemi, morirá en el vientre del pez. Dios, ¿qué debo hacer a continuación? Durante un tiempo, John se sintió perdido. ¿Qué pasó? Nami preguntó extrañamente a su lado. La isla Gyojin está en una posición profunda, ¿no es esto un entendimiento temprano? No se sorprenda. No nada. John negó con la cabeza. Si no conoces a Kemi aquí, no puedes encontrar a Hachi, no puedes encontrar a Hachi, no tienes la oportunidad de conocer a Rayleigh, no tienes la oportunidad de conocer a Rayleigh, No menciones las futuras actualizaciones de Luffy, en el archipiélago de Sabaody, su banda de sombrero de paja será completamente destruida. Piense con cuidado, esto no es un asunto trivial. Por supuesto, Kemi no quiso decir que podría encontrarlo, pero Hachi era diferente. Si no hay ningún accidente, Hachi debería ser capturado por Flying Fish Knick Group. Luego, solo buscando el Flying Fish Knick Group, puede encontrar a Hachi y puede contactar a Rayleigh. Impresionante. Ok. Pensando en esto, John inmediatamente tuvo un plan. Aunque ahora no pueden encontrar al grupo Caballero Pez Volador, se les puede pedir que vayan con ellos. No te olvides de la piratería laboral de John. Solo piénsalo, y John sacó a Denden Musi, que fue renovado, buscó cerca y se abrió camino. Bueno, quería transmitir la información de que sombrero de paja y su pandilla aparecieron aquí, para ser precisos, para pasar la información de Sanji aquí. Mientras Sanji esté aquí, no hay temor de que el grupo Flying Fish Knick no venga. Es demasiado arriesgado. Cuando John dijo lo que hizo, Robin preguntó directamente. Sí, sí, ¿están locos? Usop reaccionó violentamente. Si supiera que John estaba haciendo algo y demás, definitivamente haría todo lo posible para detenerlo. John este chico simplemente corta y juega primero. También dijiste que aquí está cerca del cuartel general de la infantería de Marina, y si ellos entienden nuestras noticias. Gritó Usop. Relájate, cuando vengas al archipiélago Sabaody, ¿crees que nadie lo sabrá? Ya sabes, hay algunos piratas que aparecen allí todos los días. A menudo hay dragones celestiales aquí y allá. Si no es necesario, Marina es imposible estropear siempre y cuando no causemos problemas. Eso es todo. Así que difundir esta noticia es solo una diferencia temprano y tarde, y no tiene mucho impacto en nosotros, explicó John. Incluso si Marina no viene, pero otros, como cazar recompensas, etc. Usop no pudo evitarlo. Sus recompensas son tan altas ahora que definitivamente verán dinero. Oh. John sonrió. ¿Quién nos guiará sin liderar a esta gente? Si no hay accidente, deben ser las fuerzas locales más familiares cercanas y el primer grupo de caballeros de peces voladores maniobrando para encontrarlos primero. De esta manera, estará en línea con el plan de John. Sin embargo, no en absoluto que nuevos se utilizan. Dos, para ser precisos, el método de John no funcionó, pero funcionó más allá de las expectativas. Después de un tiempo, Marine no vino, Bounty Hunter no vino, Flying Fish y Nick Group no vino, pero algunos otros chicos vinieron. Pirata. Así es, varios barcos piratas aparecieron ante la vista de John y los demás. Mirando la pancarta de arriba, sabes que estos piratas no deberían ser una pandilla y que vinieron de diferentes direcciones. Si no hay una razón especial, este grupo de piratas puede reunirse aquí. No hace falta decir que la llamada razón especial es precisamente la noticia de que John se expande a través de Denden Musi. Mira lo que hiciste. Usopp fue el primero en volverse loco. Se acabó, se acabó. Chopper también está ansioso como las pulgas. No, John parpadeó. Como iniciador, no pudo evitar quedarse estupefacto. ¿Es esta la reunión de compañeros de clase de Supernova? Capítulo 162. Capítulo 162 de One Piece. El vicecapitán de sombrero de paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaoige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. John aparentemente ignoró un poco. Aunque tenía razón, la noticia de la llegada del grupo de sombrero de paja se enviará tarde o temprano. Este tiempo no es demasiado corto, pero el estilo de John para enviar mensajes es un poco especial. En opinión del propio John, es solo un mensaje de texto masivo, pero ¿qué piensan los demás? Este tipo, que puede conectarse con Dendenmus y a voluntad, ¿no hay ningún secreto después de eso? Entre los piratas, hay muy pocos técnicos dedicados a la investigación científica. Desconocido, misterioso, al mismo tiempo también representa una amenaza. No saben cómo resolver las lagunas y no piensan en cómo reducir el riesgo. Dado que alguien representa una amenaza para ellos, solo tienen que acercarse a la puerta. Para pirate, no hay nada más. Junto con sombrero de paja Luffy, no es una persona desconocida, y de repente salió una noticia así, también es necesario comprender la situación. Quien sabe si esto es una señal para declarar la guerra, sombrero de paja se enorgullece de ser invencible en todo el mundo, por lo que tiene la intención de eliminar a los futuros competidores de antemano. Con todo, ya sea para esperar y ver, encontrar problemas, comprender la situación o hacer amigos, en un momento, varios barcos piratas aparecieron en el territorio marítimo circundante. Aunque la mayoría de ellos no parece querer causar algunos problemas innecesarios y mantenerse alejados, todavía hay un barco pirata que se dirige directamente hacia la luz del sol de 10.000 y se acabó, apresurarse. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Apúrate. Usop exclamó emocionado, no porque fuera belicoso, tenía miedo. Tonto. Disparos no autorizados, otros hubieran querido pelear. Nami directamente le dio un escalofrío a Usop, también de miedo, pero Nami fue más racional. Sí, preguntemos si quieres ver el lado opuesto. Dijo Zoro. Si no hay malicia, tal vez puedan dejar que nos guíen por el camino. Robin lo siguió. Y como iniciador, John parece más tranquilo. Relájate, incluso si Pirate nos derrota, no se atrevería a aceptar la recompensa. No creo que vaya a la guerra. Sin embargo, cuando llegas aquí, Pirate debe ser como nosotros, y el objetivo también es el nuevo mundo. Dado que todos pueden convertirse en competidores en el futuro, no es posible resolver al oponente de antemano. Sanji recordó que no era intencional volver a cantar contra John. De hecho, existe ese riesgo. Para ser honesto, John también tenía tales preocupaciones en su corazón. Otros están bien para decirlo, pero ese Kid es definitivamente un beligerante. Kid tiene la recompensa más alta en Supernova, y Luffy lo sigue de cerca por detrás. Desde este punto de vista, las dos personas pueden describirse como una relación de competencia absoluta. Existe una alta probabilidad de juego directo si hay un desacuerdo. En muchos casos, cuanto más miedo a lo que se avecina, esto es no, el primero que se apresuró directamente a la luz del sol de 10.000 Lee es Kid Pirates. 2 El barco está enfrente. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo con nosotros? Luffy primero comenzó a hablar, con el mismo estilo que antes. ¿Eres el sombrero de paja Luffy? Las fosas nasales de Kid miraron hacia arriba, tan arrogantes que nadie más importa. Si no hubieras visto la orden de recompensa de Luffy, Kid no creía en absoluto que el tipo frente a ti era el sombrero de paja Luffy de la feroz recompensa a 3.000 millones, 100 millones, en leyenda. Kid es una persona muy orgullosa, la recompensa a 3.000 millones, 100 millones, 150 millones, 10.000. By ley, Kid debe estar secretamente feliz por esto. Pero, si Luffy de 3.000 millones, 100 millones, con la misma recompensa es un tonto, ¿no se avergonzaría de que Kid y Luffy estuvieran discutiendo juntos? Entonces, cuando vine aquí hoy, Kid no vino directamente a buscar problemas, solo quería ver si este Luffy de sombrero de paja estaba lo suficientemente calificado, y estaba calificado para ponerlo en una encimera. Sí, soy Luffy. Quiero ser un rey pirata. El Kaid habitual de Luffy. Los ojos de niño se entrecerraron. Ah. Interesado. Para poder decir esto directamente, en opinión de Kid, al menos la capacidad de sombrero de paja es suficiente. No sé qué más. Hola, ya dije eso. ¿Cómo te llamas? Luffy gritó. Eustace Kid. El simple Kaid de Kid, con un toque de arrogancia en su tono, creía que mientras el lado opuesto escuchara el nombre, entendería lo que significaba. Sin embargo, Kid todavía subestima a sombrero de paja. Luffy. ¿Niño? ¿Quién, nunca había oído hablar de eso? Zoro. No lo sé. Sanji. Para nada. Brock. ¿Qué novato es? Oh oh. Las miradas a la cara de Kid se oscurecen cada vez más, Nami y Usopp tienen mucha prisa, hola. ¿Pueden decir dos oraciones menos? Incluso si no lo he escuchado, no es en el peor de los casos hacer un cumplido un par de veces en este momento. Kid es tan feroz y malvado, no es fácil lidiar con él de un vistazo, Nami y Usopp no quieren pelear realmente con la gente. Pensando en esto, Nami rápidamente sacó a John, los otros chicos no eran confiables y solo podían confiar en John para salvar la escena. ¿Eustace Kid? ¿Ese Eustace Kid de South Blue? John empieza a hablar. Kid giró la cabeza y miró a John, quien no fue muy discreto por primera vez, su rostro un poco relajado, pero aún parecía arrogante, dijo. Oh. ¿Me conoces? En la primera mitad de Grand Line, un pirata que puede recompensar 3 mil millones, 100 millones, 150 millones, 10 mil, siempre debería causar una pequeña impresión, dijo John. 3 mil millones, 100 millones, 150 millones, 10 mil. ¿Por qué? ¿Más alto que Luffy? Un barquero gritó, aparentemente muy sorprendido. Porque en sus corazones, la generosidad de Luffy ya es aterradora, incluso la más alta entre los novatos. No se trata de lo ciegos que son Nami y los demás para Luffy, ni de lo fuerte que es la fuerza de Luffy, sino que Luffy ha hecho muchas cosas importantes antes de que se convirtiera en la recompensa de hoy. El tipo frente a él es en realidad más alto que la recompensa de Luffy. ¿Qué tan aterrador es él? ¿O qué terrible incidente cometió? A diferencia de las reacciones de varias personas en Nami, Zoro y otros jugadores principales mostraron una expresión beligerante. Estar ansioso por intentarlo, directamente quiero pelear con alguien. Es un poco informado. ¿Cuál es tu nombre? Kid le preguntó a John. Aunque he seguido a Sombrero de Paja y otros, Kid no tiene ninguna impresión de John. No hay forma. La recompensa es demasiado baja para llamar la atención de la gente. Se estima que, aparte de Luffy, solo conocen a otro Zoro con una recompensa de 100 millones. El grupo de Sombrero de Paja, no solo el propio Luffy de Sombrero de Paja, sino también Zoro en el barco de Sombrero de Paja. Saber que entre Supernova, los únicos piratas con dos miembros, a excepción de Kid Pirates, solo hay piratas de Sombrero de Paja. El grupo de Sombrero de Paja está en la Fuerza General, y no puede perder ante ellos. Antes de que John tuviera tiempo de responder, alguien le respondió. Llamado John, escuché que era el propietario adjunto de Sombrero de Paja. Al escuchar el sonido, todos voltearon la cabeza y no vieron a otras naves acercándose con anticipación, por lo que fue algo inesperado. Sin embargo, no es sorprendente encontrar que el lado opuesto es en realidad un submarino. ¿Rafalgar Rowe? El niño empieza a hablar. ¿Quién es esta persona? ¿También es muy difícil de tratar? Nami preguntó nerviosa por Usopp. De hecho, no necesitaban preguntar para saber, porque lo que podía recordar Kid, como podía ser un don nadie. Malo. No esperaba atraer a tantos tipos peligrosos, la situación ahora se está volviendo cada vez más complicada. Capítulo 163. One Piece. El Vice Capitán de Sombrero de Paja 163. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Vice Capitán de Sombrero de Paja del Rey Pirata por Miauige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Pero a diferencia del nerviosismo y el miedo de Nami y Usopp, y la beligerancia de Zoro y Sanji, la apariencia de Trafalgar Rowe ha hecho que Jon esté más relajado. Aunque Jon no conocía bien a Luo, según la configuración inicial, la ventaja de la trama de personaje principal es sólo para la isla Gyojin, lo que Luo estaba pensando, Jon no estaba claro, pero como personaje popular, el acto de salvar a Lucy de Luo. Se puede ver que esto, obviamente, pertenece al ejército amigo. Incluso sin mencionar el sesgo de Luo, una fuerza de un tercero apareció de repente, lo que provocó que la situación en el lugar cambiara instantáneamente. Con los escrúpulos de Kid, era básicamente imposible lanzarse a una pelea con Sombrero de Paja. ¿Quién es este? Nami le susurró a Jon, Jon sabía casi todo, y debido a sus antecedentes, la gente del barco no dudaría de su fuente de inteligencia. Por supuesto, excepto Robin. Kid y Ludo son supernova, novatos que acaban de debutar, especialmente en términos de recompensa, deberían ser los últimos. Al menos Jon no pudo haber obtenido esta información cuando era infante de Marina. A pesar de la difusión de la orden de recompensa, Jon está en el barco con todos, ¿por qué nadie más lo sabe, pero sólo Jon lo sabe? Por lo tanto, Robin especula que Jon debe tener una fuente especial de inteligencia y también esconder deliberadamente a todos. Este tipo realmente tiene un problema. Rafalgar Rowe, cirujano de la muerte, recompensa dos mil millones, cien millones, Barry. Jon respondió, doscientos millones. La sorpresa de Kid aún no ha sucedido, y ahora hay otro Ludo. Quizás bajo tal estimulación continua, no debería haber demasiados sentimientos, pero casualmente todos ellos son tan generosos, o el grupo de Sombrero de Paja no puede aceptarlo. ¿Es esta realmente la primera mitad de Grand Line? ¿Estos tipos son realmente como ellos, son novatos? Hay innumerables similitudes en la segunda mitad del Grand Line, ¡qué aterrador! Entre todos, la respuesta de Zoro fue la más grande. No para los demás, sólo para Ludo sosteniendo un cuchillo largo. Cuando vi a Jon por primera vez, pensé erróneamente que Jon era un espadachín, y Zoro tenía ganas de competir, y es lo mismo hoy. Si no fuera por Zoro, quien aún mantenía la calma necesaria y no quería ser confundido con la guerra, entonces ya había comenzado. Es concebible que Zoro sea definitivamente el primero en cometer un error en el acto. Sin embargo, Zoro podría estar decepcionado. Como Jon, Ludo no tenía intención de disparar. Sombrero de Paja es el maestro. Ludo miró hacia Luffy. ¿Qué estás haciendo? Luffy Kite. Tengo una pregunta. ¿Cómo se conectó con nuestro Denden Musi? Preguntó Ludo directamente al Urano, a diferencia de Kid. Si Kid está aquí para ver a la persona Luffy, entonces el propósito de Ludo tiende a ser esa tecnología. Oh, este, vas a preguntarle a Jon. Luffy, que no tiene idea, vendió a Jon directamente. Durante un tiempo, Jon sintió claramente que la mirada que se posaba sobre él aumentaba bruscamente. ¿Qué estás mirando? Joven maestro. Siempre me ha gustado lo discreto, ¿no lo sabes? Incluso si usa los ojos grandes brillantes e inteligentes que me miran, no le diré el principio. Entonces así es como es. Ludo miró a Jon y probablemente sabía que Jon no era tan simple como Luffy, por lo que no comenzó a hablar para pedir detalles. Al menos, este no era un tema que pudiera discutirse en la primera reunión. Después de un silencio incómodo, nuestro personaje principal tan esperado finalmente subió al escenario. Flying Fish Knick Group. Cuando Jon vio a este grupo de drag racers sentado sobre un pez volador, casi se conmovió a llorar. ¿Cuál es la persona más linda? El más lindo es un grupo de gente tan tonta. Pirate World siempre tiene un fenómeno muy peculiar. Esos pequeños tienen un conocimiento aterrador de experts. Esto llevó al hecho de que muchas personas en la parte inferior, conociendo la recompensa del gran pirata, se atreven a correr sin miedo hacia adelante. Esto era cierto cuando apareció a la vasta hace, y también es cierto ahora. El Flying Fish Knick Group llegó a la puerta sin saber cuán alta era la recompensa de la pandilla Stawat. No tienen miedo en absoluto. Dado que el sombrero de paja Luffy no está asustado, la gente a su lado no debe mencionar, por supuesto, de hecho, el Flying Fish Knick Group no sabía quién estaba junto a ellos antes de llegar. Parece que alguien está molestando. Los dos están a cargo, adiós al nuevo mundo. Ludo terminó y se fue sin esperar a que los demás reaccionaran. Al menos en este momento, ellos Supernova, nunca se preocuparon por la posibilidad de llegar al nuevo mundo. Debido a que el barco pirata de Lugo es un submarino, llegó y se fue muy rápido, y cuando quiso detenerlo, ya era demasiado tarde. En cuanto a Kid, originalmente iba a probar a Luffy, y parecía tener problemas para encontrar a sombrero de paja. Al principio, quería ver un espectáculo secundario. Pero si miras más de cerca, encontrarás que todos son pequeños, y Kid inmediatamente no está interesado. Vamos. El niño comienza a hablar, se queda allí de todos modos y no puede ver nada. Oye. Espera un minuto. Justo antes de la hora de detener a Lugo, Nami tuvo que empezar a hablar apresuradamente. ¿Por qué? Kid frunció el ceño y miró al pequeño. Entonces, el pequeño Nami en sus ojos lo llamó directamente, y Kid estaba un poco incómodo. ¿Quién eres tú? ¿Es famoso? ¿Eres elegible para hablar en esta ocasión? Bueno, no teníamos un puntero para el archipiélago de Sabaody, podemos traer. Antes de que Nami terminara de hablar, Kid se volvió directamente. Aburrido. Al mismo tiempo, Pirateship está listo para comenzar. Oye. Llévanos contigo. Luffy gritó detrás. Gilipollas. ¿Sabes cómo tratar a una dama? Sanji también es un enfado. Desafortunadamente, Kid no se hizo cargo de ellos en absoluto, y era poco probable que peleara contra Kid por este tipo de cosas. El grupo de sombrero de paja solo pudo ver a Kid irse. De lo contrario, ¿sigamos con eso? Susurró Usopp. Sobre este mar, con la ayuda del telescopio, no es imposible rastrear el barco en el lado opuesto desde una gran distancia. En ese momento, lejos, Kid no estaría tan mal incluso si supiera que sombrero de paja lo estaba siguiendo. Buena idea. Los ojos de Nami se iluminaron y decidieron de inmediato. Es solo que si quieren perseguir, deben tener una oportunidad. El regimiento de los caballeros de los peces voladores que llegó a la puerta luchó sin motivo o con cortesía, pero en su lugar venció a sombrero de paja con un grupo de completamente desprevenidos. Después de todo, no deberían ofender a nadie. Por lo general, ¿por qué otros no irían a la guerra sin decirle una palabra? No lo sé, sin odio, no marine. ¿Es el cazar recompensas? Así que hay tantos piratas aquí, y hay más piratas que la recompensa del sombrero de paja. ¿Por qué los encontraste? ¿Será que son caquis blandos? Bastardo. ¿Qué estás haciendo? ¿Nos conocemos? ¿Por qué atacarnos? La mayor debilidad del grupo de sombrero de paja quedó expuesta en este momento. La bondad. Puede ser por las razones de Luffy. Antes de encontrar una razón suficiente, Luffy a menudo no puede jugar a la fuerza, o incluso no lo hace en absoluto. Este también es el caso en este momento. No sé el motivo del ataque enemigo. Me preocupa si hay algún malentendido. Sombrero de paja está a la defensiva y no va a atacar. Por supuesto, la fuerza es solo un aspecto, y la clave también es la movilidad. En este mar, el usuario de habilidades es muy limitado, y el Flying Fish Nick Group ocupa una clara ventaja geográfica. Capítulo 164. Capitán 164 de sombrero de paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. El problema es un problema y está lejos de ser una amenaza. Pero a veces, incluso si es solo un pequeño problema, puede ser una gran amenaza. Originalmente, después de que Ludo y Kid 2 se fueran en sucesión, los barcos piratas en la distancia, y todos y cada uno estaban a punto de irse. Solo vinieron a ver el bullicio y nunca tuvieron la intención de saludar. Como resultado, mientras un barco giraba lentamente la proa, el Flying Fish Nick Group causó problemas al grupo de sombrero de paja. ¿No es un nombre verdadero? ¿Buen kaki suave? Durante un tiempo, muchas personas le pusieron una etiqueta similar al sombrero de paja. Aquellos que son cautelosos continúan mirando. Los que no están interesados nunca vendrán. Y desde que vinieron aquí, más o menos, al menos demuestra que están un poco interesados en el sombrero de paja. Desde el evento Luffy Attack Celestial Dragón, se puede ver al personaje de Supernova. El Capitán Tres Grandes no lo mencionó. La más genial fue la mafia Capone Becky. La gran niña Joéa Yevonye, aunque tenía mal genio, pero también supo escapar. El rebelde de los marines Bandera Roja X Drake, tampoco es una persona que tomará la iniciativa para causar problemas. El mago Babs Bear Hawkins es el más tranquilo y adivino. Madmon Kuroge, parece belicoso, pero no es el tipo de insensato. Entre todas las supernovas, la única, Aimin golpea el sonido del disco Apono, este tipo es completamente estúpido. Cuando otros vieron el cuartel general de la infantería de Marina, sabían que corrían lejos y ni siquiera tenían la idea de mirar. Como resultado, Apolo Mocoso no sólo corrió a mirar, sino que también tomó la iniciativa de atacar a Atacadmiral. ¿Dijiste que no sabía lo fuerte que era el almirante? Lo sabía, pero sólo quería probarlo. Se escapó después de jugar, y si no lo hizo, parecía muy poco dispuesto. Un tipo así, después de recibir la noticia de Sombrero de Paja, ¿podría venir a verla? Un tipo así, si descubre que Sombrero de Paja está en problemas, ¿no podría taparlo? Entonces, cuando todas las naves fueron transferidas y listas para partir, una nave se dirigía hacia la luz del sol de 10.000 Li. Sentado en el barco, es el sonido de Aimin tocando disco Apolo. Alguien. La navegante Nami estaba muy consciente de la aproximación de extrañas naves en el caos. ¿Será el enemigo? Uso, preguntó inconscientemente. No creo que vendrá a ayudarnos. Zoro Shen Shen Kaid. De hecho, si quiero ayudar, significa que hay un plan para hacer amigos, entonces al principio debería surgir. Además, siempre que cualquiera con un guiño pueda ver, este grupo Caballero Pez Volador no puede ser considerado nada para el grupo Sombrero de Paja. ¿No sería superfluo venir a ayudar? La probabilidad de un ataque furtivo es significativamente mayor. ¿Eh? ¿Qué sonido? A lo lejos, Robin escuchó la música. John frunció el ceño, aunque todavía no ha visto a nadie, ha adivinado la identidad de la esquina. Aimin. Ten cuidado. John le recordó apresuradamente que no tenía claro el principio de ataque de Apolo, pero que sus pensamientos también estaban relacionados con el sonido. La inspección visual se basó en la vibración del sonido para iniciar el ataque. Si este es el caso, parece que no hay defensa alguna. Mientras no sea logía como Kizaru, ¿no es arbitrario? ¿Por qué? ¿No se puede escuchar este sonido? Preguntó Frankie. Es mejor no escuchar. Aunque no sé si es taparse los oídos mientras se roba una campana, John solo puede pensar en ese método en este momento. No puedes pelear tapándote los oídos. Exclamó Zoro. Incluso si me tapo los oídos, el sonido entrará. Aunque no tengo oídos, oh, gritó Brock. Pero en este momento, ah. Un miembro de los caballeros del pez volador en el aire cayó repentinamente. Todos en la escena quedaron atónitos. ¿Qué sucedió? ¿De quién es la mano? ¿Podría ser que Attack vino con sonido? Sin embargo, dado que fue el grupo caballero pez volador el que cayó, es un amigo. ¿Estás aquí para ayudar? Chopper dijo impotente. La voz de Chopper no ha caído. Ten cuidado. Lucy de repente lo apartó. Vi un rastro en el lugar. Si Chopper se hubiera quedado allí, ya había sido atacado. ¡Guau! Chopper gritó en estado de shock. No hay diferencia, ataque. Robin se puso negro. Efectivamente, no es un amigo. Sanji comenzó a hablar, todos en ambos lados llamaron, y simplemente vinieron a crear problemas. Bastardo. Lucy se puso serio de repente, podía soportarlo todo, simplemente no podía soportar dañar a su compañero. Te lo dejo aquí. Lucy le dijo a John que algunas personas, sosteniendo la barandilla con ambas manos, alargadas. Borrador. Toda la persona voló directamente y voló a la nave de Aiminaporo. ¿No puedes defenderte del sonido? Entonces vence al músico directamente. Quizás Lucy no considerando tantos, solo quería volar al lado opuesto. Oye. Al ver a Luffy sobrevolar, Apoe pensó en secreto no es bueno en el barco de allí. Estaba aquí para jugar y no quería pelear en absoluto con sombrero de paja. Apoe tenía un plan directo para escapar después de aguantar un golpe. No esperaba correr antes, Luffy apareció en su bote con este estilo inesperado. ¿Yo? ¿Eres sombrero de paja Luffy? Apoe no es tímido, y como Luffy ya está aquí, entonces pelea bien. Como clan de mano larga, incluso en combate cuerpo a cuerpo, Apoe no tiene miedo. ¿Por qué atacarnos? Luffy preguntó directamente. Apoe se encogió de hombros. Sin razón. Estallido. Lucha con un solo puñetazo. 10.000 y luz del sol. Luffy, ¿está bien? Usop estaba preocupado. Relájate, la fuerza de Luffy debería estar por encima del oponente. Es solo que la habilidad en el lado opuesto es extraña. Quizás en este sentido, Luffy sufre un poco. Dijo John. Resolvamos esto primero, luego vayamos a ayudar, hay un barquero allí. Dijo Zoro, sacando su cuchillo, parecía que finalmente podría soltarlo. Cuando todo el mundo habla en serio, el llamado Flying Fish Nick Group es una broma. ¿Y la movilidad? ¿Qué hay de volar en el cielo? Hoy en día, aquí no hay ningún atacante remoto. Sin mencionar el francotirador de Usop, el arma de Frankie, el arma de John, que es el estilo de Zoro, también puede hacer estallar un huracán. Pronto, los miembros del regimiento de los caballeros de los peces voladores, a excepción de una pequeña parte del escape, fueron capturados vivos. Por otro lado, Luffy también nombra a Apoho. Oye. Malentendido, malentendido. Solo estoy bromeando, déjame ir. Apoho gritó y fue arrastrado por Luffy. Señor. Sus hombres llamaron con cariño, sin atreverse a dar un paso al frente. ¿Quién eres? ¿Por qué atacarnos? Luffy arrojó a Apoho al suelo y volvió a preguntar al principio. Mi nombre es Apoho, y lo he dicho antes, fue completamente malentendido. Soy un reproductor de música. Apoho Kaid, músico. Yo. ¿No lo crees? Puedo tocar para ti en el acto. Apoho dijo, ok. Luffy respondió inconscientemente. Polla. Eres un tonto. ¿Qué debemos hacer si él se arriesga a atacar? Nami le dio a Luffy enojada, sabiendo que el lado opuesto usó el sonido attack, y lo dejó jugar. Esto no es tonto. En resumen, ate a la gente primero. Hay tipos allí que necesitan ser interrogados. Zoro señaló a los Flying Fish Knicks no muy lejos. Así es. Comparado con Apoho, un tipo que aparentemente tuvo problemas, el propósito del Flying Fish Knick Group es muy claro, y todo está dirigido a ellos, por lo que la motivación de estas personas hace que Sombrero de Paja y los demás estén muy preocupados. Dime, ¿por qué atacarnos? Preguntó Sanji. Capítulo 165. One Piece. El Vice Capitán de Sombrero de Paja 165. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Vice Capitán de Sombrero de Paja del Rey Pirata por Miaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Todos los miembros del grupo Flying Fish Knicks son jefes. ¿Te atreves a hablar duro? Gritó Sanji. Los cautivos gritaron rápidamente. No lo sé, realmente no lo sabemos. No sé. Sanji entrecerró los ojos. Parece que solo puedo tirarte al mar para alimentar a los peces. Vine a Attack sin saberlo. ¿Es esto razonable? Este grupo de chicos no encontrará excusas. Como resultado, escucharon su explicación. No es lo que crees que es. Nos envió el jefe. En cuanto a la razón, no lo sabemos. ¿Quién es usted jefe? Robin empieza a hablar. Nuestro jefe se llama Devaru. Si quieres encontrarlo, podemos llevarte allí. Dijo el cautivo con una expresión sincera. Hum, mientras te atrevas a seguir, te ves bien. ¿Hay algún problema? Usopp sospechaba, siempre sintió que el lado opuesto estaba llevando la urna a la urna. No hay problema. Los cautivos al mismo tiempo negaron con la cabeza. ¿Eres muy amable? Preguntó Nami. ¿Qué amable? Los cautivos asintieron al mismo tiempo. Entonces iremos a buscar a Devaru y preguntaremos. Lucy decidió directamente. Aunque estos tipos sospechan, y es probable que haya trampas esperándolos, el grupo de sombrero de paja no puede ser aliviado sin resolver el problema. Además, no importa qué tipo de tramas y maquinaciones astutas, si son sólo un grupo de pequeños, tendrán miedo, ¿cómo puede el grupo de sombrero de paja ir al nuevo mundo para llamar al viento y convocar a la lluvia? Frente a las dificultades, nunca elegiré evitarlo, y sólo enfrentaré las dificultades. Bueno, ya que estás ocupado con algo, déjame ir primero, y te veremos en el nuevo mundo. Apoho no pudo evitar empezar a hablar. Mocoso. ¿Has venido a atacarnos, crees que estamos intimidando muy bien? Sanji gritó mientras sostenía el cuello de Apoho. Ser atacado, esto no debe ser odiado, pero ser atacado por esta razón es simplemente demasiado desprecio. Malentendido, se dice que es un malentendido. Todo el mundo es novato, y en New World, tenemos que apoyarnos unos a otros. Apoho dijo jaja. Por supuesto, Apoho no vio el plan de sombrero de paja para dañarlo, por lo que podría ser tan hippie. Si realmente amenaza su vida, Apoho seguramente saldrá y desesperadamente, entre Supernova, básicamente no hay nadie a quien provocar. ¿Qué tengo que hacer? La multitud miró hacia Luffy y el capitán trabajó en ese momento. De hecho, todo el mundo conoce el personaje de Luffy, es imposible matarlo. En otras palabras, descarte que la posibilidad de problemas desaparezca por completo. Por lo tanto, solo hay dos formas de elegir. Poner a Apoho y luego tener un amigo. O bien, tomar una buena lección en el lado opuesto y enfrentarse a un enemigo de ahora en adelante. No lo mires en términos de intereses, un amigo más es definitivamente mejor que un enemigo. ¿Pero quién es Luffy? ¿Actúa según intereses? ¿Ha tenido miedo de los problemas? Desde que Apoho intentó dañar a su compañero antes, entonces... Borrador. Oye. ¿Qué quieres hacer? Oye. Espera. Ah. Apoho voló directamente y se convirtió en miembro de las estrellas en el cielo. Señores. Los miembros de la transmisión piratas se dieron la vuelta rápidamente y los persiguieron. Si llegaban tarde, su capitán se ahogaría en el mar. Jeje, está bien. Luffy aplaudió, pero su suave sonrisa asustó al grupo de los peces voladores caballeros fuera de las sombras psicológicas. Este tipo es realmente el sombrero de paja, demasiado aterrador. Este grupo de personas parece estar muy familiarizado con el vecindario y luego dejar que nos lleven al archipiélago de Sabaody. Robin comenzó a hablar, dijo, la caminata debería estar terminada, y solo el grupo caballero pez volador puede usarse aquí. Activar. De esta manera, los 10.000 Lí de luz solar se relanzaron, el objetivo al este del archipiélago de Sabaody, el campamento base del grupo de peces voladores Knigs. El campamento base de Flying Fish Knig Group es un edificio similar a una aldea de agua. Probablemente esté construido sobre un arrecife de coral, con tres paredes que rodean la pared y una sola entrada. Es un edificio militar estándar. Por supuesto, también se debe a que el clima alrededor del archipiélago de Sabaody es agradable y básicamente no hay clima extremo. De lo contrario, vivir en un lugar así es muy peligroso. Dado que los miembros habían huido antes, cuando apareció el equipo de sombrero de paja, los Flying Fish Knigs habían hecho suficientes preparativos. Sin embargo, sorprendentemente, fue la intrusión de un tercero. ¿Sirena? Cuando se encontró la silueta de la sirena, Sanji casi no saltó directamente al mar. Efectivamente, ya está cerca de la isla Gyojin. Encontré a la sirena en legend tan fácilmente. Ah. Pirata. La reacción aquí también sorprendió a la sirena. Es posible que Lucy y los demás aún no sepan lo valiosa que es la sirena. Además de esos vendedores profesionales de sirenas, Pirate generalmente quiere atrapar a la sirena cuando la ve. Así que Mermite tiene un miedo natural a Pirate. No, no somos maliciosos. Sanji rápidamente hizo un gesto con la mano para explicar. De verdad, no hay intenciones maliciosas, llámame, dame un susto de muerte. Sirena acaricia el pecho. Monto. Juan. Son varias personas se miran entre sí con consternación. ¿Esta persona es el pez un tonto? Realmente no sé cómo pasó estos años. Pero en este momento, John todavía adivinaba la identidad de la sirena. Tal vez se vea un poco diferente al anime, pero a juzgar por el tono de su ropa, debería ser Mermite Kemi. No es sorprendente pensar en ello. Kemi dijo que no sabe cuántas veces se la comió la clase de Seakin, pero en qué momento está realmente mal. Incluso sin el rescate de Luffy y los demás, debe poder escapar. Por supuesto, no importa si ella escapó o no se encontró con la clase Seakin esta vez, pero una cosa es segura, el grupo pez volador Knink atrapó a Hachi. Estaban tratando deliberadamente de guiar a Kemi, querían atrapar a esta sirena que viene. Vender dinero, por lo que Kemi aparecerá aquí. Destino. John no pudo evitar suspirar. Antes de pensar que lo echaba de menos, no esperaba encontrarse todavía. ¿No es ese el destino? Sin embargo, las palabras de John malinterpretaron a Nami. ¿Por qué? ¿No parpadeé cuando vi a la sirena? Nami dijo fríamente. John se estremeció y rápidamente hizo un gesto con la mano. Apo acaba de decir algo bien, malentendido, todo esto es malentendido. Ah. ¿Por qué me golpeas? Nami sopló el puño, arqueó la ceja. Esto también es un malentendido. Ok. Robin miró hacia aquí. Al mirar a Luffy y Sanji, se ven emocionados, como si tuvieran la intención de invitar a la sirena al barco. Wow. Nami se dio una palmada en la frente. ¿Recuerdan que estamos aquí y demás? Sin embargo, sube. Para ser honesto, aunque a Nami no le gusta Fishman, todavía está interesada en la sirena en legend. De esta forma, la sirena Kemi, famosa por su confusión, se subió realmente al barco pirata, junto con Starfish Parker. En la emoción y la atmósfera animada, las dos partes se llevaban tan felices que una vez olvidaron sus respectivos propósitos. No fue hasta que el grupo caballero pez volador que no podía esperar adentro apareció por iniciativa propia que rompió la atmósfera de la escena. Ah. Por cierto, Hachi. Kemi se despertó repentinamente, no estaban aquí para jugar, nuestro amigo Hachi fue capturado por el grupo de los peces voladores, por favor ayúdalo. Kami pidió ayuda a un nuevo amigo. Relájate, dámelo, hermana menor de Kemi. Sanji prometió trabajar para Bella, era su honor, más aún como está la sirena. Capítulo 166. One Piece. El vicecapitán de sombrero de paja 166. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cuando el barco entró en el campamento base, todos los miembros de sombrero de paja se quedaron en silencio. Hachi estaba encerrado en una jaula, y de un vistazo, aunque sabiamente roció todo su cuerpo con tinta negra, aún podía ser reconocido de un vistazo. Hola. Hachi, ¿estás bien? Fuera, mácolo, bajo las manos de Devaru, entrega a Hachi. Kemi gritó con papá, había un grupo de sombrero de paja, tenían más confianza, por supuesto, incluso si no había un grupo de sombrero de paja, se estima que continuarán haciéndolo, de lo contrario no serán atrapados tantas veces. Oh, estoy aquí. Kemi, estoy bien, no te preocupes. Hachi caid. Wow. Es Hachi. ¿Cómo lo hiciste tan oscuro? ¿Estás quemado? Tos, esta es una razón personal. En resumen, ve rápido, esto es una trampa. Hachi exclamó. Sabes con lo que soy muy difícil lidiar, no importa, puedo escapar. A bordo. Este sonido es familiar, y la apariencia extraña también es muy similar, ¿de verdad él, Nami? Zoro empieza a hablar. El cutis de Nami ha sido un poco malo durante mucho tiempo. Definitivamente reconoció el lado opuesto antes que Zoro. Debería ser él. Nami dijo solemnemente. No esperaba ver a Arlon y parecía ser amiga de Kemi. ¿Qué? Luffy estaba naturalmente confundido. Voy a pedir entendido. Sanji dijo, gritando allí, Oye. ¿Cómo está Arlon? Oh, hermano Arlon, él, Akyu y el cinturón negro todavía están encerrados en la celda de Marine, y escapé solo. Ahora he abierto una tienda de pulpos que ha estado anhelando algo incluso en los sueños, respondió el mismo Hachi natural. Arlon. Luffy finalmente reaccionó. Hachi también reaccionó. Ser engañado. Resulta que eres tú. Gritó Luffy. ¿Qué está pasando? Robin y los demás, que no sabían, preguntaron al lado. Usobles cuenta a otros sobre el pasado de la ciudad natal de Nami. Por supuesto, tiene algunas hazañas heroicas. El Hachi que quema pulpos resultó ser tú. Sabía que eras tú, y no vendré a salvarte. Luffy exclamó, la gratitud y los rencores son claros, por supuesto, aunque solo sea hasta ahora. Solo escucha a Luffy continuar. Sin embargo, tu takoyaki es realmente tan delicioso. Oye. Este idiota. Zoro lo reganó. ¿No sois también amigos de Hachi? Kemi, que también es natural, no pudo evitar preguntar. Este problema claramente apuñaló a Mahone y Komb. Tú eres un amigo. Kemi estaba tan asustada que estaba tan decepcionada que solo pudo volverse hacia Nami, quien parecía hablar bien. Hermana Nami. Lo siento, Kemi, no esperaba que tu amigo fuera él. Nami le acarició la cabeza. ¿Cómo puede ser esto? Kemi rompió a llorar. Por supuesto, el tipo de Kemi no se quejaría de Luffy y su grupo. Dado que el grupo de sombrero de paja no planeaba ayudar, irían solos. Amigo mío, sálvate a ti mismo, no es eso lo que piensas al principio. Durante un tiempo, Luffy estuvo muy enredado. Takoyaki por un lado y Nami por el otro. Por un tiempo, Sanji estuvo muy enredado. De un lado estaba una sirena, del otro lado estaba Nami. Sin embargo, no importa cuán enredados estén las dos personas, saben que mientras Nami no esté de acuerdo, nunca salvarán a Hachi. Nadie aquí es un buen tipo. Son piratas reales. Es imposible dañar a sus compañeros para ayudar a un extraño. Está bien. Nami sonrió de repente. Hachi no lastimará a nadie. Y ya hemos concertado una cita con Kemi y no podemos traicionar. Ya que dices que no importa, entonces salvaré a Octopus 8 juntos. Luffy Kai. Oye. Tus ojos se han vuelto Takoyaki. Usop no pudo evitar Tsukomi. Nami-san Sanji también estaba asombrado. Efectivamente, tal Nami-san es la más hermosa. Está bien, date prisa y salva a la gente. Nami dijo con una sonrisa. Independientemente de lo que piensen los demás, John tomó la mano de Nami en silencio. Quizás debido a ideas preconcebidas, John nunca ha considerado a Hachi como una mala persona, pero Nami no es la misma. Nami puede perdonar a Hachi y tomar la iniciativa de dejar que Hachi la rescate. Su habilidad, ostenta, definitivamente no es pequeña. No solo John, el cuidadoso Robin también tomó la otra mano de Nami. Sintiendo la comodidad de dos personas, Nami sonrió más feliz por un rato. ¿Ha visto eso, señora Hian, la sonrisa de Nami siempre ha estado bien protegida? Pronto, Hachi fue rescatado y Sanji derrotó a Devaru. La verdad fue revelada. Incluso si la verdad ya se ha entendido, John no puede evitar salir a chorros, y alguien realmente puede crecer así. Todo el mundo sabe que la orden de recompensa de Sanji está pintada, y el estilo de pintura es insoportable de presenciar. Fue inesperado que alguien pudiera verse exactamente como el retrato. Dios, ¿debería Devaru ser demasiado extraño o el pintor debería ser tan encantador? Nami, asústeme, este mundo realmente no carece de cosas extrañas. Usopp, ¿Sanji será un extraterrestre? Robin, el final del hombre será muy interesante. Frankie, simpatizo con S. Devaru, www, www, Chopper, ¿cómo pudo pasar esto? Hachi, parecen lo que son. Diferentes razas, probablemente lo mismo que los extranjeros que ven chinos. Que mi, es gemelo. Brock, yo, Juan, puja jajaja. John, hay algo bueno en ti más tarde. Sanji rugió allí, y el grupo de tipos odiosos incluso se rió de él. De cualquier manera, John se rió Sanji. Sin embargo, lo más interesante es que Sanji, devuélveme a un puño de boxeo. Si John no hubiera sido lo suficientemente guapo, EI, definitivamente saldría y le rogaría a Sanji por esto. Por supuesto, John en realidad se preocupa más por el laoso Quacky que Luffy soltó accidentalmente durante la batalla. Es una lástima que incluso cuando siempre estaba preparado, John todavía no observaba nada. De esta manera, Debaru, que se transformó en un guapo, se convirtió en un amigo y, en particular, consideró a Sanji como un ídolo. El grupo de sombrero de paja finalmente llegó al archipiélago Sabaody después de comer el takoyaki de Hachi. Wow. ¿Es este el archipiélago Sabaody? Muchas burbujas. ¿Qué tipo de árbol es tan alto? Tan hermoso. Es como soñar. De hecho, el archipiélago de Sabaody tiene una belleza fantástica, especialmente innumerables pompas de jabón que flotan en el aire, como un mundo de cuento de hadas. Bueno, déjame molestar, ¿importa el puntero de registro? Nami preguntó de repente. Van a la isla Gyojin, y ahora la dirección del puntero es también isla Gyojin. Si permanece en el archipiélago de Sabaody durante mucho tiempo, el puntero se volverá a grabar y será problemático si no apunta a la isla Gyojin. No se preocupe, el archipiélago de Sabaody es una colección de árboles, sin fuerza magnética, explicó Hachi. Vaya, no es realmente una isla. Durante un tiempo, el archipiélago Sabaody se volvió aún más soñador a los ojos de sombrero de paja. Es probable que aparezcan dragones celestiales en el archipiélago de Sabaody, es mejor no meterse con ellos. Ya sea que sea útil o no, antes de ir a la isla, John finalmente recordó. Capítulo 167. Capitán 167 de sombrero de paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. El archipiélago Sabaody, debido a sus burbujas únicas, ha generado una variedad de novedades, lo que es absolutamente fatal para Luffy. No solo Luffy, incluido John, están muy interesados en estos dispositivos, al menos pruébalos y siéntelos, entonces es un viaje que vale la pena alrededor del mundo. Dado que el sueño de Mermite Kenny es montar en la noria del patio de recreo, aunque Kami ha tenido miedo de ir por el temor de que se exponga la identidad de la sirena, esta vez, están Luffy y los demás caminando juntos, tal vez haya una oportunidad de realizar el sueño. Pero primero, por supuesto, el negocio importa. Según el arreglo de Hachi, primero busque al artesano del recubrimiento, ya que el recubrimiento no se completa en un momento y medio, luego habrá tiempo para que el sombrero de paja juegue con él. Franky y Usopp se quedaron atrás, Sanji iba a comprar, Zoro corrió a caminar solo, y el resto se fue a la isla con Hachi. Más tarde, Nami y Robin se unieron para comprar ropa en el centro comercial. Aunque Nami estaba dispuesta a dejar que Jon hiciera un recado, Robin esperaba pasarle el mundo femenino. Además, Luffy también necesita a alguien a quien mirar en cualquier momento, así que dejó a Jon down. De esta forma, el número del equipo es cada vez menor. Por supuesto, esto también es bueno. Jon lo pensó detenidamente. La mecha del incidente del dragón celestial fue que la sirena Kami fue capturada y subastada. Cuando se llevarán a Nami, debería poder poner fin al conflicto entre Luffy y Celestial Dragón. Una vez que no haya conflicto, el almirante Kizaru no será enviado y el grupo de sombrero de paja no debería encontrarse con una crisis de destrucción. ¿En cuanto a decir que se perderá el período de crecimiento de dos años? Por favor, Kizaru no vendrá, ¿no vendrá el oso representante? Si el oso realmente quiere ayudar a sombrero de paja, definitivamente vendrá, y sin que Kizaru mire a un lado, el oso puede actuar más de acuerdo con sus ideas. En ese momento, lo único por lo que Jon tenía curiosidad era a dónde lo enviaría el oso. Quizás, ir hasta el final. No sé qué tipo de destino será. No esperaba que se encontraran con el dragón celestial. Al igual que la introducción de personajes, la aparición de Celestial Dragón parece demostrarle a Luffy lo malos que son. Oye, oye, Jon ha estado trabajando duro para no causar problemas. ¿No está este desarrollo aumentando deliberadamente el odio, causándole problemas? Si no fuera Porachi sacando a Luffy con todo su poder, lo que podría suceder en el acto. Jon se preocupó de repente, ¿pueden las cosas salir realmente como él quiere? Ahora bien, esto es solo un extraño. Cuando el compañero de Luffy sufre el daño del dragón celestial, ¿Luffy puede soportarlo? ¿Pueden otros detenerlo? Tsk Tsk, abrazó a Jon al lado de Luffy. Achim mira tranquilo, no puedo evitar suspirar, ¿por qué la brecha entre esta persona y la gente es tan grande? Jon había visto escenas similares antes, por lo que estaba más tranquilo. En este momento. Tsk Tsk. Lo que Jon pensó fue, esta hermana menor del dragón celestial, sin mencionar la personalidad, en realidad se ve bastante bonita. De repente, el corazón de Jon se conmovió, quizás el sexto sentido. No percibió exactamente lo que era, pero hubo tal sentimiento, y luego giró la cabeza inconscientemente y encontró una silueta en el techo no muy lejos. ¿Eso es Sentomaru? Aunque la distancia es un poco lejana, no está clara, pero la silueta de Sentomaru y su arma son relativamente reconocibles. ¿Por qué está este tipo aquí? Y muchos más. Jon estaba atónito, recordando que parecía que Sentomaru estaba aquí antes de que llegara Kizaru. Entonces, ¿cuál es el propósito de Sentomaru? ¿Protegiendo el archipiélago de Sabaody? ¿Proteger la nobleza celestial? Seguramente no. Sentomaru está afiliado al Departamento de Ciencias Marinas. No tiene ninguna razón para venir aquí a proteger. El cuartel general de la marina no está vacío, ni se le puede excluir. Pensando en el desarrollo posterior del trabajo original, Jon inmediatamente tuvo una conjetura. Sentomaru apareció aquí con el propósito de experimentar con el nuevo reclutador PX y pacifista pacifista. Las armas no se prueban en otros lugares caóticos, sino en el archipiélago Sabaody donde existe Celestial Dragón. El objetivo de Sentomaru es claro de un vistazo. Él está mirando a Supernova. Otros piratas ordinarios son completamente poco atractivos y es demasiado pronto para usar PX directamente en New World, actualmente por motivos de confidencialidad. Si PXP hace pacifista jugó un buen papel en la batalla grupal de Supernova, entonces en el próximo gran evento, se espera que PXP hace pacifista sea útil inesperadamente. No es de extrañar, después del incidente del Dragón Celestial, además del delincuente principal, otras Supernovas también atraparían todo en una red, y PX fue enviado directamente. Es imposible estar por cierto como dijo Kizaru. Se cree que Shion recibió la noticia de usar PX para capturar todo en una Supernova neta por adelantado, y luego corrió al archipiélago Sabaody específicamente para ayudar a Luffy y su pandilla. Además, debido a que es para atrapar todo en una sola red, Sentomaru no ha actuado precipitadamente ahora. Sentomaru debe haber encontrado la línea de Luffy. Después de todo, Luffy no puede fingir ser un poco. Por supuesto, Sentomaru también está preocupado por la presencia del Dragón Celestial. Una vez que llega el caos, no es bueno herir accidentalmente a Celestial Dragón. Puede ser precisamente debido a la aparición de Celestial Dragón que Sentomaru originalmente no protegió a Celestial Dragón, y ahora tiene que actuar temporalmente como guardia. Supernova, básicamente no encontró muchos contratiempos, la ambición de todos y cada uno es más alta que el cielo, tan arrogante que nadie más importa, ¿quién sabe si se equivocarán? Pensando en esto, John especuló que el momento de la acción programada de Sentomaru debería ser el final de la feria. Después de que el Dragón Celestial se fue, sin el Dragón Celestial, Sentomaru naturalmente podría venir sin escrúpulos. Vámonos de aquí rápidamente. John susurró que en la actualidad no es fácil de explicar en detalle, y algunas de sus pruebas, incluso si se dicen, no tienen credibilidad. Es difícil hacer creer a los demás. Pero la ventaja de un compañero es que incluso si John no puede decir nada, Lucy y los demás le creerán. Sí. Hachie asintió, estaba preocupado de que si algo volvía a pasar, no detendría a Lucy. Entonces, varias personas se llevaron a Lucy rápidamente. Durante este periodo, John usó a Denden Music para contactar a Nami brevemente y les pidió que regresaran lo antes posible. Nami vio la seriedad de las palabras de John y no tenía deseos de seguir comprando. Sin embargo, incluso si todos sus compañeros fueran notificados, John seguía preocupado, porque no podrían irse en poco tiempo, y sin accidente, el artesano de revestimiento que buscaban todavía estaba en la casa de comercio. Efectivamente, tengo que confiar en el oso. John inmediatamente hizo que su objetivo fuera simple y claro. No provocar al Dragón Celestial y evitar que apareciera el Almirante. De esta manera, deberían poder retirarse incluso si hay algún accidente. Con rapidez. Después de resolver algunas oleadas de cazar recompensas, Nami y Robin regresaron al equipo. ¿Qué pasó? Nami preguntó directamente. El Dragón Celestial es demasiado odioso. Lucy todavía estaba indignado. ¿Ustedes provocan al Dragón Celestial? Robin dijo con asombro. Relájate, detuvimos a este tipo. John señaló a Lucy. Es solo que me encontré con un tipo en Marine. Esa persona no debería estar aquí. Supongo que Marine está haciendo algo especial. Aún tenemos que tener cuidado, explicó John. ¿Quién es? ¿Es muy difícil tratar con esa persona? Preguntó Lucy. Capítulo 168. One Piece. Vice Capitán de Sombrero de Paja 168. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Vice Capitán de Sombrero de Paja del Rey Pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Aunque Kian no puede decir qué tan fuerte, pero para nosotros, se considera fuerte. John Kite, Sentomaru, de todos modos, también conocen al experto de Aki, que simplemente no es algo que el grupo de Sombrero de Paja pueda manejar hoy. ¿Por qué no debería estar aquí? El entusiasta Robin se dio cuenta de la pregunta clave. Esto es lo que más me importa, porque esa persona es del Departamento de Ciencias Marinas. No mires al Departamento de Ciencias, parece inofensivo, pero los lugares marinos generalmente estudian lo que debes entender. John dijo. Ha hecho todo lo posible para dirigir la dirección que quiere. ¿Quieres hablar de armas? Nami preguntó, y luego dijo. Pero si realmente es un nuevo tipo de arma, si se usa en un lugar así, ¿no tienes miedo de herir accidentalmente a civiles o incluso al dragón celestial? Creo que es solo cuidar del dragón celestial que no disparé directamente, pero cuando el dragón celestial se fue, es difícil de decir. Así que te llamé de inmediato, explicó John. ¿A Marine ahora le importa en absoluto la seguridad de los civiles? Nami estaba un poco emocionada. El capitán Nezumi original en su ciudad natal impresionó a Nami. Más tarde, se encontró con CP9 con medios implacables, lo que hizo que el disgusto de Nami por Marine solo estuviera bajo el mando de Fishman. Aunque no se puede decir que todos los Marines sean malos, al menos demuestra que no todos son buenos. Si es un arma inteligente, Robin reflexionó y luego dijo. John miró a Robin con admiración, asintió con la cabeza. Yo también lo creo. De todos modos, es mejor ser cauteloso, y es mejor no actuar solo. Actúa solo. Al escuchar esto, todos recordaron de inmediato a Zoro, que no tenía a dónde caminar. Sin embargo, ¿la fuerza de Zoro debería estar bien? Eso espero. Finalmente, John y su grupo llegaron al bar en Legend bajo el liderazgo de Hachi. Rayleigh ha vivido aquí todos estos años y, por supuesto, hay una tenderá, Shiaki, que no conoce los detalles, pero es muy difícil de manejar. Shiaki entretuvo a todos calurosamente, y John fue bastante serio. Nami le dio a John una mirada extraña. ¿Por qué este chico de repente se volvió tan lindo? Pero no lo sé, este es John, está emocionado de ver al gran personaje. A diferencia de otros personajes como el cuartel general de la Marina, Rayleigh y Shiaki son PNJ amistosos con una fuerza formidable. Son amigos que pueden ayudar en un momento crítico. John, naturalmente, espera causar una buena impresión frente al lado opuesto. 10.000 Si algo le sucede más tarde, John también puede tener un patrocinador. No importa la edad que tenga Shiaki, ella siempre es una mujer, así que John trata de ser serio, caballero, abandonar lo frívolo, abandonar la retórica, creo que Shiaki se puede ver un poco más alto. Entonces, Shiaki, que tenía información sobre el archipiélago de Sabaody, realmente presentó Supernova a Lucy y a los demás. En unos pocos días, 11 más de 100 millones millones de piratas de recompensa aparecieron en el archipiélago de Sabaody. Este tipo de datos que no se han visto durante muchos años parece presagiar la llegada de una nueva era. Aunque lo entendieron temprano en la mañana, John todavía escuchaba con envidia. ¿Cuándo se le puede atribuir al flujo de nuevas estrellas? Ahora que he decidido tomar el camino del pirata, no tiene sentido vivir como The Clown Buggy al final, Buggy. ¿Mirarme hacia abajo? Soy Shichibukai en el futuro. Hablando y hablando, finalmente llegué al grano, Hachi dijo que trajo sombrero de paja al abrigo, Shiaki dijo que Rayleigh no había regresado. Oh, no he vuelto todavía, no importa, solo espera a que vuelva. Pero cuando Shiaki agregó que Rayleigh no había regresado durante medio año, todos en la escena no estaban tranquilos. Aunque Shiaki insiste en que Rayleigh estará bien, ¿cuándo será la cabeza una espera tan singoles? Especialmente con el recordatorio anterior de John, es mejor que el grupo de sombrero de paja se vaya temprano. Entonces Lucy decidió salir y buscar a Rayleigh en persona. Y cuando escuché que Rayleigh podría aparecer en Champooland, determinó directamente el destino de todos. No creo que Kemi deba quedarse más aquí. John dijo antes de irse. Solo aquí está el más seguro. En serio, si es posible, John también quiere quedarse aquí. ¿Por qué? Kemi inmediatamente llora, su sueño es ir al parque de Champool, y ahora ve que ha cumplido su deseo y no esperaba que John la detuviera. Yo también lo creo, Kemi, ¿qué vas a hacer con eso? Starfish Papag le dijo que la razón por la que estaba más tranquilo era porque no tenía el sueño como Kemi. Por un tiempo, Kemi bajó la cabeza y pareció extremadamente miserable. Está bien. Nami se acercó y agarró la mano de Kemi. ¿No vienes con nosotros antes? No será reconocido. No lo escuches. Este tipo no puede sentarse en el señor otra vez. Te llevaremos. Nami consoló. ¿En realidad? Kemi miró hacia arriba, ojos centelleantes. Mil es cierto y diez mil es cierto. Nami asintió. Muy bien. Hermana Nami Kami se arrojó emocionada hacia Nami, y Papag no sirvió de nada a persuadirlo. Oye, mujer. John suspiró y casi quiso decir excesiva tendencia a la clemencia. ¿Qué le pasa a la mujer? Nami inmediatamente señaló las palabras de John, sé lo que te preocupa, pero en este momento, ¿no es cuando dependes de tus hombres? ¿O qué haces con tus hombres? Luffy, Kemi te lo dejará para que te protejas más tarde. Nami se dio la vuelta e ignoró a John directamente. Y yo, oh oh oh. Brood también pidió tomar la iniciativa. Oye. En el suspiro de John, todo el grupo salió feliz. En un lugar como un patio de recreo, Luffy todavía puede contar. La última carga fue no resistir a John. La salida le recordó que fue el quien fue regañado, y fue el quien se limpió las nalgas por detrás. Este no es un buen vicecapitán. Dijiste, ¿es digno de mi parte pagar esta recompensa tan fuerte? Archipiélago Sabaody, Penínsulas 32, 33 y 34, donde se encuentra el Parque Infantil Champuland en legend. Con su ubicación geográfica especial, Champuland puede ser considerado como el parque infantil más grande del mundo. Incluso John, cuya vida anterior ha sido experimentada y conocedora, estaba un poco emocionado de ver una escena tan magnífica. Si no fuera razonable decirle que debe ser optimista acerca de Kemi, John ciertamente no pudo evitar ir a divertirse. Probablemente vi el plan de John, dijo Nami con una sonrisa. Mira la bolsa y compra la bebida y dásela. Acaricia el pecho de John, Nami se volvió. Luffy, Kemi, vámonos. Yoa. Quiero jugar a eso. Muy bien, hermana Nami, ¿puedo tomar la noria? Está bien, solo toca lo que quieras, de todos modos, alguien te invita. Nami prometió. Punto punto punto. Todo el grupo está jugando alegremente, y este ha jugado con aquel, y por un rato olvídalo. En un dicho moderno, es no se puede detener en absoluto. Incluyendo al principio al genial Papad, no le importó nada una vez que jugó, pero solo John seguía firme en sus creencias, en silencio, amargamente, solo, esperando a su lado. No importa. ¿Dejar que John también se una? King Kemi no pudo evitar decir, sin culpar a John por no dejarla venir antes. No te preocupes por él, continuemos. Kemi, aquí. Ah, achi, yo también quiero jugar a eso. Cambiando las instalaciones, John lo siguió en silencio y, de repente, entrecerró los ojos, vino. Capítulo 169. Capitán 169 de Sombrero de Paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de Sombrero de Paja del Rey Pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Por el momento, Kemi está en peligro y John está emocionado. No hay forma de tener un largo rencor, la depresión de John en este momento, ¿cómo se puede reconciliar si no se desahoga todo? Por lo tanto, en comparación con proteger a Kemi, John está más preocupado por lo que está bien y lo que está mal en este momento, quiere demostrar que está en lo cierto, quiere que Nami abanique ferozmente y los demás. Las bocetadas y demás son las más emocionantes, ¿no? Entonces John tomó una decisión, una decisión que podría hacer que se arrepintiera más tarde. Dejar que se llevarán a Kemi, esperar a que Nami y los demás entrarán en pánico y darse cuenta de que estaba equivocado, y luego salvar a Kemi y el fuego, John fue ascendido por completo. Al gran ganador y héroe de este evento. Por supuesto, John no será demasiado arriesgado, para no provocar al dragón celestial, y la línea de fondo que no permite que aparezca el almirante no se romperá. En otras palabras, John rescataría a la persona antes de que enviaran a Kemi a la casa comercial. Con esto en mente, John fingió no notar nada y permitió que el sospechoso personaje se acercara lentamente a Kemi. Hablando de eso, estos traficantes son bastante inteligentes, escondidos en títeres, pretendiendo ser mascotas, la gente común simplemente no dudará. Si John no hubiera estado mirando a lo lejos, mirando toda la situación, realmente no podría encontrar el problema. Ha habido muchas mascotas acercándose antes, pero todas son mascotas reales. Solo este, que arranca muy lejos, tiene metas muy claras. Dirigido directamente a Kemi, ¿qué puede ser un traficante de personas? La mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta de lo ropéndola detrás. John es el Carduelis ahora. Sin un poco de precaución, no hubo gritos y, de repente, se llevaron a Kemi. Debido a esta situación, John en la distancia no pudo evitar admirar en su corazón, era de hecho profesional. Por otro lado, Lucy y los demás, la obra es tan olvidadiza, simplemente no se dieron cuenta de la situación aquí, cuando se dieron cuenta de que la persona se había ido, no saben cuánto tiempo será. John era demasiado tarde para recordárselo y, por supuesto, no tenía la intención de recordárselo, entrando de inmediato en un estado transparente y persiguiéndolo silenciosamente. Al mismo tiempo, para no molestar al lado opuesto, Denden Musi fue retirado temporalmente por él. Es concebible cuán pánico debería ser cuando otros descubren que Kemi se ha ido y no se puede localizar a John. Por el bien de sí mismo, John claramente preocupaba a los grandes. Eso es todo, y las impredecibles consecuencias derivadas de ello, no sabía quién era el responsable. En el vehículo especial que volaba a alta velocidad, John sostenía su sombrero y disfrutaba de la emoción de la velocidad extrema, y esos tipos no habían encontrado a una persona más en su auto. Este grupo de traficantes está al mismo nivel que los Flying Fish Knicks. Usan métodos de movimiento similares. La velocidad es rápida y la maniobrabilidad es muy fuerte. Si no fue John quien vio la máquina rápidamente y se sentó rápidamente, casi pierde a Kemi. Originalmente, John pensó que estaba bien hacerlo, pero dudó por un tiempo, pero John lo dejó temporalmente. Dos razones. Primero, aunque Kemi no puede ser capturado para la subasta, Oution House todavía tiene que irse, porque Rayleigh se puede encontrar allí. Si pierde esta oportunidad, todavía no sabe dónde ir para encontrar a alguien. Si Rayleigh continuaba fuera de Wandering durante medio año, ¿tendrían que esperar hasta el primer semestre? Entonces John quería dar un paseo y dejar que este grupo de personas lo enviara directamente a su destino. Entonces número 2, hey. Península 1 del archipiélago de Sabaody. Famoso campo de subastas de población. Puerta trasera. Oye, ¿no es este Pitman y lo venderás de nuevo? Dado que se trata de un campo de subasta de población, los denominados bienes son evidentes por sí mismos. Oye, esta vez es algo bueno. Pitman se echó a reír y dejó la bolsa que contenía a Kemi. Oh. El personal del lugar abrió la bolsa e inmediatamente los ojos se quedaron mirando. ¿Esto es una sirena? Y es algo tan bueno. Pitman, ¿de dónde lo conseguiste? Por supuesto, todos saben que las personas que están frente a ellos son traficantes reconocidos. Este tipo de cosas es simplemente preguntar casualmente. Oye, ¿necesitas venderme un buen precio? Pitman dijo con una sonrisa. Es un trabajo duro. Entré para obtener el depósito o el precio anterior. El personal del lugar se dio la vuelta y corrió. Los ojos de John escondidos junto a él se iluminan, y la segunda razón por la que vino aquí es esta. No sé si esa es la razón por la que me quedé con Mami durante mucho tiempo, o si John fue explotado por Mami todo el año, y no pude evitar querer encontrar dinero para casas privadas cuando tuve la oportunidad. Así que cuando pienso en Auction House, John inmediatamente pensó en el dinero y luego pensó en aprovechar una crisis para beneficio personal. Quizás las fotos tomadas por Celestial Dragón no se paguen en el acto, pero otras no deberían. Según la predicción de John, ya no es posible entrar en conflicto con el Dragón Celestial, por lo que el próximo proceso de subasta definitivamente será fluido y exitoso. Después del final, la casa de subasta se llenará de Jinsan y Jinsan. En ese momento, puede tomar tanto como pueda. La habilidad de John. Pero antes de eso, John tiene la intención de dar una buena lección a la gente de aquí. Después de todo, es a que Mía quien se llevaron, y no hay una buena persona en la casa de subastas. Entonces, cuando Auction House sacó el depósito y las dos partes se estaban preparando para la transacción, los bienes y el dinero se habían ido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de las sirenas? Dinero. ¿A dónde se fue nuestro dinero? Está bien, haces trampa. La casa de subastas cree que Pittman quiere comer negro y utiliza el fraude para defraudar a Witte Wolf para defraudar su dinero. El lado de Pittman también piensa que es un medio de comercio, quieren devorar a esta persona solo. Sospechando el uno del otro e incapaces de explicarse, los dos bandos luchan directamente juntos. En el césped. ¡Wu-wu-wu! Kemi se sorprendió ante la repentina situación, pero después de que John desbloqueó a Witte, descubrió que había sido rescatada, hermano John. Kemi no conocía la habilidad de John de antemano y no esperaba que alguien viniera a rescatarla tan rápido, por lo que estaba sorprendida y feliz. Está bien, te he rescatado. John consoló a Kemi con una mano y agarró la bolsa de dinero con la otra. No fue hasta este momento que John finalmente sacó a Dendenmus y lentamente. John. ¿Qué diablos estás haciendo? No hiciste optimista a Kemi. El rugido de Nami llegó. Los párpados de John saltaron. Oye, oye, ¿no debería admitir que estaba equivocado? Esta trama es diferente a lo que se dice. Kemi acaba de ser secuestrada por un traficante, pero ahora ha sido rescatada por mí. Para no ser encontrada, simplemente saqué a Dendenmus y... John lo explicó todo de una vez. Hermana Nami, estoy bien, gracias al hermano John. Kemi dijo a un lado. Muy bien, estás bien, realmente bien. Oye, oye, incluso si no admites errores, deberías elogiarme dos oraciones, ¿por qué no concentrarte en ti mismo? John se quedó sin habla. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Nami. Oh, en el campo de la subasta de población en la Península 1. John respondió. Así es, Luffy, ya lo han encontrado. Dijo Nami. Ven aquí. John de repente tuvo un mal presentimiento. Bueno, quédate lejos y no corras, vamos a recogerte, dijo Nami. No es así. John dijo apresuradamente, Luffy se acercó y se topó con el dragón celestial. No había posibilidad de accidente. No. Las palabras de John son obviamente un misterio insondable. ¿Por qué? ¿Querías tener dos mundos con Kemi? Entonces tenemos que venir aún más. Hola. ¿Qué piensas de mí? Gritó John. Además, Kemi ya se sonrojaba. Nunca pensé en casarme con el hermano John. ¿Qué tipo de circuito cerebral tiene esta sirena? Capítulo 170. Capítulo 170 de One Piece. El vicecapitán de sombrero de paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaoige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Hermano John, ¿qué vamos a hacer? La hermana Nami no nos dejó esperarlos en su lugar. Que Mitt y Mitt siguió a John. No le tenía miedo a John, pero John ahora la llevó al campo de la subasta demográfica. Por supuesto, se toma la puerta de entrada en lugar de la puerta de atrás, y los conflictos detrás no tienen ningún efecto en el frente. Por supuesto que es para participar en la subasta. John ya lo ha pensado. Dado que quiere asegurarse de que la subasta se desarrolle sin problemas, y también asegurarse de que Ray Lake no la pierda, la mejor manera es entrar y disparar a Ray Lake. Un anciano, debería ser económico. Además, Juan pudo robar el dinero mientras lo estaba dando. No tienes miedo de que Ray Lake te robe en el pasado. Ah. ¿Me vas a vender? Que me exclamó. John enojado le dio un escalofrío. No puedo asustarme y aturdirme así. Si lo encuentran, es difícil para mí. Voy a comprar otros, no a venderte a ti. John solo puede hablar con franqueza. En serio, si es posible, ciertamente no querría unir a Kemi, pero ahora es el único. ¿Debería dejar a Kemi en paz? ¿En cuanto a esperar a que vengan a mí? En ese momento, no hay ninguna razón por la que John deba ir a subasta. No se puede decir que sepa que el artesano de recubrimientos Ray Lake está en él. Además, 10.000, Nami le preguntó a John de dónde venía el dinero, ¿qué debería hacer John? Según el personaje de Nami, no todo será confiscado, al menos la mitad de la reunión se dividirá, y ahora John todavía le debe a Nami tanto dinero, no apriete su billetera, ¿cuándo podrá pagarlo? Por lo tanto, debido a varias consideraciones, John solo puede llevarse a Kemi con él. Y John ya lo había pensado, incluso si Kemi expuso accidentalmente su identidad, John dijo que Kemi era su esclavo. Dado que la sirena puede aparecer en el campo de la subasta, luego John como un tirano local, no hay problema en salir y llevar un yo de sirena. Por supuesto, si no lo pueden ver, es mejor que no lo vean. Una vez que 10.000 es visto por el dragón celestial, entonces no es John, un pequeño tirano local, quien puede decidir. Eso, hermano John, no es bueno comprar ni vender gente. Kemi persuadió cautelosamente de que, aunque no era ella quien compraba y vendía, del tipo que Kemi no estaba de acuerdo con ese comportamiento. Tu hermano John ciertamente no es ese tipo de persona. Voy a comprar los esclavos y luego devolverlos. John dijo abruptamente, John, solo quería comprar a Leili y luego devolver a otros a la libertad, aunque no lo necesitan para salvar. En realidad, Kemi botella se ha convertido en una pequeña estrella de adoración. Por supuesto que es verdad. John adoptó una pose hermosa, pero desafortunadamente pronto, John pagará el precio por su baratura. John descuidó un poco. En sus propios ojos, solo estaba Rayleigh, pero en Kemi parecía que John iba a salvar al esclavo, no solo a uno o dos. Entra en el lugar. John inmediatamente encontró a Kid parado en la última fila. Por supuesto, sin miras de cerca, también puedes encontrar a Lugo no muy lejos. Todo el mundo ya es un conocido. De hecho, John siempre ha tenido curiosidad. Kid y Lugo vinieron aquí. ¿Cuál es el motivo? ¿Solo corre para ver los animados? ¿Lo es? ¿El propósito es un esclavo? En el trabajo original, dado que Kemi se unió temporalmente a la subasta, el punto de venta de la subasta esta vez es un gigante. ¿Reciben la noticia y quieren llevarse este gigante? Más tarde, Lugo Warren aceptó un hermano menor, lo que indica que no descartó ese motivo. Yo. Kid saludó brevemente. Lugo al frente también se volvió para indicar, después de eso, no hubo comunicación entre las tres partes. John tomó a Kemi y encontró un lugar para sentarse. Hermano John, ¿es ese tu amigo? Preguntó Kemi. Los amigos no se pueden contar, solo pueden hablar de saber. John Kite, en realidad, fue gracias a Kid y Lugo que John pudo estar tan tranquilo. De lo contrario, es solo él, John no necesariamente se atreve a irrumpir en este tipo de lugar. Después de sentarse, John miró de cerca por un rato y también encontró tres dragones celestiales en el asiento VIP. Parece que es mejor para mí ser tan discreto. John decidió en secreto, por supuesto, que pronto se quedaría estupefacto. Empieza la subasta. Primero. Hermano John, esta persona es tan lamentable. Al ver que el precio no es demasiado caro, John tomó una decisión final. Comprar. No. Dos. Hermano John, mira a ese hombre. Comprar. Número tres. Hermano John. Comprar. No. Cuatro. John es consciente del problema, que Mee básicamente le está pidiendo que se lleve a todos los esclavos. Por supuesto, los primeros son solo aperitivos, no caros, y John todavía tiene el dinero para cumplirlo, pero el objetivo de John Rayleigh no sabe por qué, lo mismo ocurre con el trabajo original, siempre retrasado. Aunque puede que no sea el final, se estima que fue seleccionado como un ajuste menor antes del final. ¿John debe quedarse con el dinero hasta entonces? Pero habiendo dicho eso, John no tenía la intención de dar dinero al final, incluso si la oferta maliciosa no fue en el peor de los casos. De todos modos, solo pagó cuando bajó, y no negoció de inmediato. John no tenía miedo de disparar a ciegas con los ojos cerrados. Fotografiado, todo fue tomado por usted solo, para que no sea demasiado llamativo. De verdad. Lu, ¿en qué está pensando ese tipo? Niño, no hay gente normal en sombrero de paja. XX, todo fue alentado por las mujeres que lo rodeaban. Durante un tiempo, mucha gente se centró en John. Afortunadamente, a los ojos de la mayoría de la gente, el joven John parece querer actuar bien frente a su compañera, pero nadie duda de sus motivos. Creo que un tipo así solo puede estar activo en las primeras rondas. Con rapidez. La casa de subastas está entrando en un clímax. El siguiente es el grado más alto del mundo, la esclava de belleza incomparable. Por favor, mire su hermosa figura diabólica, la bailarina de Fanglin 20, Bahía. Precio inicial, 80 W. Berry. 80. 90. 100. 120. Hermano John. Oye, oye, John o Jehov Yakugan, ¿este tipo tiene el concepto de dinero? Si Nami está aquí y me ve gastando dinero así, definitivamente me destruiré. De ninguna manera, he llegado a este escalón, John también tiene algunos y montas en un tigre, es difícil bajarse. Además, si quieres que los demás te noten, ¿por qué no finges ser más local? 200 W. John levantó la tarjeta. Engatusar. La escena se convirtió inmediatamente en un alboroto, porque este tipo estaba pujando de nuevo. Esta ronda no es como antes. Pensé que este mocoso era sólo un advenedizo. ¿Todavía tiene antecedentes? ¿La nobleza de qué país? Sin embargo, hay muchos verdaderos tiranos locales. No pujaron antes, pero no miraron hacia arriba. Y, al ver a este tipo como John en sus primeros días, algunas personas quieren suprimir su protagonismo. Entonces, la oferta de John fue rápidamente superada. 280. 350. 50. 72 millones, 10 mil. Hay 72 millones, 10 mil, Barry. 3, 2, 1, trato. Dios. La hermosa y seductora bailarina Baxia, que comenzó con 80 W, se disparó hasta el final y finalmente se vendió a un alto precio de 72 millones, 10 mil, Barry. El anfitrión lloraba emocionado, empujando a John a la cúspide de la tormenta por un rato. Mira a John, habla con que me sobre reírse, y el 720 W Barry le parece solo para mendigar. Y en la plataforma, Baxia mira a su futura conductora también un poco relajada, al menos parece que ser fotografiada por una persona así es mejor que otras. En este momento, John era bastante terco, pero no descubrió que su comportamiento había atraído la atención del Celestial Dragón. Por supuesto, ese poco dinero definitivamente no será tomado en cuenta por Celestial Dragón, pero este tipo, John, es demasiado ostentoso, como para tapar los rayos de luz de su Celestial Dragón. Hoy, ¿quién es el personaje principal? Todavía tienes que preguntar. Capítulo 171. Capitán 171 de Sombrero de Paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Por lo tanto, después de la próxima venta, el anfitrión aún no ha citado, y la única mujer de los tres dragones celestiales, Lulia Palas, comienza a hablar directamente. Mil W. ¡Guau! Hubo un alboroto en la escena. Frente a tal mercancía, 10 millones es definitivamente un precio altísimo. Por supuesto, este dinero no es nada para Celestial Dragón, pero la oferta del Celestial Dragón por sí sola es suficiente para causar sensación. ¿Qué cantidad de dinero, esa basura, puede ver Celestial Dragón? Básicamente imposible. Bueno, es necesario reflexionar sobre el propósito de la oferta del dragón celestial. ¿Es porque los adultos en Lulia Palas tienen preferencias especiales y aman esas cosas civiles? Todavía lo es. Nadie puja. Por supuesto, nadie se atreve a pujar. Ahora ya no es una cuestión de dinero, sino un problema con Celestial Dragón. Al ver el palacio de Lulia, giró levemente la cabeza y se volvió hacia John, revelando una mirada arrogante, despectiva y burlona. Efectivamente, todos lo vieron, disparo del dragón celestial, solo para vencer a John este madrugador. Ahora, todavía pueden sentarse aquí, no se equivoque. John sonrió con amargura, originalmente tenía la intención de ser discreto, pero resultó ser el centro de atención, y el dragón celestial también notó que John estaba menos dispuesto a hacer. Si el hijo de Sain Rosuard interpreta una palabra tonta, entonces su hija es el estándar arrogante, tan arrogante que nadie más importa, siempre y cuando no sea como ella desea, destruirá sin sentido. Afortunadamente, el lado opuesto solo advirtió a John, pero no lo ha dificultado. De lo contrario, John estaba realmente perdido. Hermano John. Por. A toda prisa, John cubrió la boca de que mi directamente. ¿Hay alguna mirada? ¿Es cierto que el punto vital está dispuesto a morir él mismo? ¿Es hora de ayudar a los demás? ¿Es dinero ahora? No mueras. Al ver a John desinflado, la mayoría de la gente sonrió, y tu mocoso finalmente se culó. Lulia Palas también se dio la vuelta con satisfacción. En la plataforma, el anfitrión es aún más pretencioso acerca de la belleza de la palabra, que John Wawo ya casi considera un halago. De todos modos, solo elogió a John, y ahora Lulia Palas debe ser mejor que eso. John de repente se convirtió en la lámina de ladrillo y jade, y Lulia Palas es el personaje principal de hoy. ¿Qué tipo de basura tomás por este tipo de basura? Dijo Roswald. El hombre mayor no era tan impulsivo y gruñón como el joven. El comportamiento de John no tenía sentido a sus ojos, y no lo apuntaba deliberadamente, al igual que una hormiga que se arrastra frente a él, no se estorba a sí mismo. Pero la joven Lulia Palas no pudo evitar querer estrangular a esta hormiga. Esclavo y demás, no creo que sea demasiado, padre. Kai, Palacio Lulia. Sí, el esclavo en casa siempre está muerto, y es hora de agregar un poco más. Charles Ross dijo con una nariz que moquea. Eso es lo que los intocables son desobedientes. Lulia Palas dijo que, obviamente, la mayoría de ellos fueron asesinados por ella. No sé si hay una sirena hoy, quiero una sirena. Charles Rose dijo. Charles, ¿no tienes ya una rana espinosa gigante en tu pecera? Dijo Roswald. Quiero que persigan y jueguen. ¿No es la velocidad de la sirena la primera del mundo, padre? Charles Rose caid. Roswald no dijo nada, para él, estas son solo pequeñas cosas. Sin embargo, las sirenas son difíciles de atrapar y no sé si están disponibles hoy. Pronto, fue la próxima venta. Es muy obvio por su vestimenta, este es un capitán pirata. Roswald despertó un poco de interés y prefería coleccionar capitanes piratas. Desafortunadamente, muchas de sus colecciones fueron asesinadas por su hija. Como resultado, la subasta todavía estaba en el futuro. El capitán en la plataforma se mordió directamente la lengua y se suicidó de inmediato. El anfitrión hizo ruido de inmediato, y rápidamente hizo retroceder al tipo que había caído al suelo. Realmente decepcionado. Aprovechando esta brecha, el anfitrión estaba tratando de controlar el campo, y John llamó a Nami por teléfono. John sabía que Nami y los demás también deberían estar acercándose, para no preocuparse por no poder encontrarlos en el lado positivo, es mejor informar el rastro primero. ¿Cómo llegaste allí? Nami exclamó. Vi que entraron tanto Kid como Luo. Pensé que había algo bueno aquí y lo seguí. John hizo una excusa aparentemente razonable. Tú, olvídalo, hemos llegado, entra inmediatamente. El tono apenas cayó, Nami y su grupo entraron corriendo al lugar. ¿Qué mi, estás bien? Hermana Nami. Achi. Uuuu, preocúpate por morirme, bien, nada bien, odioso traficante. Es culpa nuestra, que mucha gente no sea optimista sobre que mi. Está bien, no importa. ¿No me salvó el hermano John? Aunque fue solo un corto tiempo, evitar una catástrofe todavía fue animado por un tiempo. Pero, a los ojos de los demás, esto es ruidoso. Además, debido a los eventos anteriores, John ahora es una celebridad en el campo de las subastas, al mismo tiempo. Debido a la situación, no continuó la subasta. Entonces, durante un tiempo, muchas personas notaron la situación aquí. ¿Qué? Es un grupo de gente común. Parece pirata. No es de extrañar, resultó ser el dinero robado. Esos esclavos fueron fotografiados de regreso, y realmente no sé qué trato sufrirán. Es una lástima que la belleza de la bailarina sea tan hermosa. Nami en la punta de la oreja escuchó los comentarios de los demás. ¿Mickey? ¿Le disparaste a un esclavo? Nami preguntó con los ojos entrecerrados y dijo. ¿Por qué vino John aquí? Fue esta idea. El hermano John es tan poderoso, hay más de uno. Cammy lloró emocionada. Oye, oye. Los párpados de John saltaron. Tus palabras son propensas a malentendidos. No solo estoy disparando a un esclavo, sino también a una chica hermosa. Obviamente, Nami se ha tomado el problema en serio. Antes de esperar a que John le explicara, le pidió a Nami que preguntara. ¿De dónde vienes? Ah, John se quedó sin habla. Para Nami, ¿es realmente más importante que el dinero compararse con Mickey? En este momento, John parece haberlo olvidado. La razón por la que el palacio de Lulia acaba de disparar fue porque John había tomado el centro de atención. Pensé que John había sido honesto, no esperaba que ahora atrajera la atención de todos. Además, mira a John que están charlando y riendo allí, como puede haber un poco de deflación. Lulia Palas está muy enojada. Una vez más, eso es todo, y no te lo he recordado, eso es todo. Ahora, simplemente no la pongas en el ojo. Antes, todavía puedes usar el estilo de subasta para presionar a John, ¿ahora? Lulia Palas llamó al siguiente hombre. ¿Qué es eso de intocable? Parece ser el vicecapitán de piratas de sombrero de paja. Después de todo, el reconocimiento de Lucy es demasiado alto y un pequeño contacto puede adivinar la identidad de John. Después de escuchar esto, Lulia Palas sonrió de repente. Capitán pirata, aunque es solo un ayudante. Escúchame, ve y arregla eso ahora. Comprendido. El siguiente hombre se fue rápidamente. En este momento, el cómodo Lulia Palas ya no se preocupaba por la situación del lado de John y volvió la cabeza. Padre, te prepararé un regalo más tarde. De verdad, entonces lo espero con ansias. El débil Kai de Roswald. Capítulo 172. Capitán 172 de sombrero de paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cuando se reanudó la subasta, Nami y los demás planearon llevarse a Kemi. Después de todo, en este lugar, la identidad de sirena de Kemi es demasiado sensible. Si 10.000 se exponen accidentalmente, causará un sinfín de problemas. Por otra parte, Nami también son bastante francos sobre cosas como las ventas de población. Si Celestial Dragón no está presente, es posible que no lo ayuden, pero quieran cuidarlo. Pero por ahora, es mejor tener menos problemas. Vamos. Al ver que John no se movió, Nami entrecerró los ojos. ¿Por qué? ¿Todavía quieres disparar a algunos meijimas y traerlos a todos de vuelta a vivir la misma vida que King? Tos, dije que fue un malentendido. John rápidamente explicó. ¿Crees que Kid y Lu todavía están aquí? Aún no he logrado mi propósito. ¿Tenemos que prestar atención a este tipo de cosas? ¿O quieres competir con ellos más tarde y disparar sus goles? ¿No tienes miedo de ofender a esos dos muchachos? Nami exclamó, era un poco arriesgada. ¿No lo apoye? Especialmente cuesta dinero. Ok. John estaba indefenso. Pero no puedo irme ahora. ¿Por qué? Nami se preguntó. John se encogió de hombros. Fotografié muchos antes, pero el dinero aún no ha sido entregado. Es probable que cause problemas ahora que me voy ahora, o no es demasiado tarde para esperar a que se entregue el dinero después de que termine la subasta. Tenga la seguridad de, todos los esclavos que tomé serán déjalos libres y no dejes a ninguno. Agregó John. Los párpados de Nami saltaron y John susurró. ¿De verdad quieres dinero? ¿No puedes huir en secreto? ¿No puedes ser invisible? Oh, vamos primero, y luego encontrarás la oportunidad de escaparte. Cuando se trata de dinero, Nami se muestra reacia. Ya que John tiene una habilidad tan conveniente, ¿por qué no comer comida del Señor Supremo cuando puede comer comida del Señor Supremo? Por supuesto, si se gasta el dinero, Nami aún puede aceptarlo, pero la pregunta ahora es que John simplemente usó el dinero para flotar. Todos los esclavos que compré no son necesarios y se liberan directamente. Incluso si hacen cosas buenas, no tienen que costar tanto. Entendido, me reuniré con la máquina para actuar. John asintió con la cabeza y respondió. De esta manera, John se quedó solo, y los demás se llevaron a Kemi primero. En este momento, con cuidadosas precauciones, creo que Kemi ya no será secuestrado tan fácilmente. Pero John no se lo esperaba, Kemi y los demás acababan de salir y Nami había vuelto. Compañón y Robin, Robin siguió desempeñando su papel de bombilla con firmeza. De repente tuve una idea. Nami susurró. Oh. John de repente tuvo un mal presentimiento. ¿No es esta la casa de subastas? Después de la subasta, mucha gente dará dinero. Para entonces, la casa de subastas definitivamente tendrá una gran cantidad de efectivo. Dijo Nami. Los dos ojos ya se han convertido en monedas, las ventas de la población son una lástima. Todo lo que gana la casa de subastas es riqueza mala vida. ¿Puedes decir que podemos, qué tal? ¿Cómo? La idea me vino. Hazlo más tarde, después. Lo compartiré contigo. Punto punto punto. La corazonada de John se hizo realidad. Originalmente, esta era su rara oportunidad de ahorrar dinero privado. Si la suerte es buena, tal vez después de esta votación, no solo se puedan pagar las deudas de Nami, sino que también se pueda derrochar el resto. Pero John lo descuidó, incluso el tipo de fanático del dinero falso que puede pensar en él, ¿Puede Nami, un fanático del dinero real, pensar en ello? ¿El 1% será muy poco? En su desesperación, John solo podía luchar por sus propios intereses. ¿Por qué? Ni siquiera he pensado en el asunto ahora, ¿quieres conseguir más? Nami dijo fríamente, tratando de estafarle dinero, incluso si John no tenía manera. Actúo solo, el riesgo sigue siendo tan grande, al menos 5, 5 puntos. John negoció, justo cuando las dos personas estaban discutiendo, pasaron varias rondas de subastas y el gol de John Riley finalmente apareció en la plataforma. ¡Mua! Un abucheo en la escena atrajo la atención de John. A los ojos de este grupo de personas desagradables, ¿se puede usar un anciano así para vender dinero? Precio inicial, 50.000 belly. Al escuchar ese precio, John casi no se escapa. Pero en mi corazón, inexplicablemente, estaba mucho mejor. Incluso el rey oscuro Riley valió la pena. Las recompensas de John no son demasiado bajas. Aunque los dos son completamente incapaces de mencionar en términos iguales. Sin embargo, a los ojos de los demás, ¿puede un hombre tan viejo valer 50.000? ¿No estás agotado? ¿Qué pasa si lo compro y muero directamente? El anfitrión se sintió un poco avergonzado por un tiempo, solo por dedicación, todavía presumiendo de ser viejo pero vigoroso y cosas por el estilo. John, que todavía estaba negociando con Nami, probablemente estaba un poco emocionado. Temía que pudieran robar cosas buenas. 500. ¿Qué estás haciendo? Nami rápidamente pellizcó a John para evitar que este tipo se volviera loco. Entonces John cambió su lengua. 5.100. Una es que no quiero que Nami se preocupe demasiado, y 2 John no quiere ser demasiado llamativo. Después de todo, un viejo malo paga directamente un precio tan alto, y los ciegos pueden ver el problema. Solo que, olvidó John, esta no es su primera oferta hoy. Para John, que había estado desordenado antes, no fue una sorpresa que 5.100 dispararan a un viejo malo. Por supuesto, los hay más exagerados. El anfitrión no sabía si era realmente una tontería o una falsa tontería, e inmediatamente gritó. 500. 5.100. ¿Este caballero exigente es de 500. 5.100, hay uno más alto? Sin mí, ¿haré la cuenta atrás? Al ver a este tipo tan ansioso, quiso hacer una cuenta regresiva, obviamente intencionalmente, por temor a que John se arrepintiera. Los ricos o caros que vienen aquí, aunque sea solo un malentendido, para salvar las apariencias, tienen que morir al final, el anfitrión había calculado esto, antes de fingir ser estúpido y llamar directamente al número 500-5-100. Malo. John pensó mal en secreto. No le importaba el dinero y no le preocupaba que Nami lo regañara por ello. Más bien, tal oferta fue demasiado llamativa. A los ojos de otros desprevenidos, John era obviamente sospechoso de acaparar la atención. Debido a que las compañeras que te rodean han cambiado, ¿planeas volver a ser el centro de atención? ¿Este mocoso aturdido, realmente no tiene miedo de enojar al dragón celestial? Durante un tiempo, todos, incluido John, miraron nerviosamente Lulia Palace en el área VIP. Sin embargo, no sé si Lulia Palace no se dio cuenta de la situación o ya se había olvidado de las pequeñas cosas antes. Ni siquiera inclinó la cabeza, este incidente no hizo que Lulia Palace tuviera ninguna reacción. Uh. John se relajó, afortunadamente, no fue contraproducente. En la plataforma, el anfitrión también hizo una cuenta regresiva. John fotografió con éxito a Dark King Rayleigh por 500-5-100. Rayleigh siempre ha estado sonriendo desde que asumió el cargo y no se pueden ver otras expresiones en su rostro. Nadie sabe lo que está pensando. Pero como Rayleigh ha seguido a Luffy, es posible que haya reconocido a John. Al mismo tiempo. Ludo. Este viejo, parece. Niño. No es fácil. Y Marine en la esquina de la casa de subastas se está comunicando con la sede. El rey oscuro Rayleigh fue fotografiado por el vicecapitán John de los piratas de sombrero de paja. No sé si fue intencional o coincidente. El hecho de que Rayleigh apareció en la casa de subastas fue descubierto por Marine, pero no quería provocar a dos legendarios, Wittebeard y Rayleigh, al mismo tiempo, por lo que no se apresuró a actuar. Sin embargo, la atención necesaria debe ser indispensable. John no se dio cuenta de que, inconscientemente, ya se había convertido en el verdadero foco de atención. Capítulo 173. Capítulo 173. Capítulo 173. One Piece. Strawats Vice Captain 173. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Conoces al viejo? Nami preguntó con curiosidad. Cuando ella quisiera, solo por esta razón, John haría un alto precio sin pensarlo. No siempre es posible que la simpatía de John sea desenfrenada o, como dijo a continuación, está tratando de llamar la atención. Hablaré de esto más tarde. John susurró. Al ver la expresión seria de John, Nami supo que John no estaba bromeando, debía tener algunas intenciones especiales, por lo que no pidió mucho por el momento. Después de eso, John realmente siguió un plan discreto y nunca tuvo ningún comportamiento de puja, siendo un hombre apuesto en silencio, esperando el final de la subasta. El final fue el gigante mencionado en la propaganda. Como John conjeturó al principio, inmediatamente después de que apareció el gigante, atrajo inmediatamente todo el robo. Luo hizo una oferta, y Kid también hizo una oferta. Sin embargo, Kid parecía estar compitiendo deliberadamente con Luo. Tan pronto como Lurogan hizo una oferta, inmediatamente subió el precio. Y la reacción de Luo también es un poco extraña. Es lógico que no le tenga miedo a Kid, pero después de que el precio de Kid lo superó, Luo abandonó la oferta directamente, como si estuviera tratando de jugar, no hay voluntad de comprar. Después de eso, Kid pujó varias veces con otros nobles, y Celestial Dragón volvió a disparar, terminando la subasta Perfection con un alto precio de más de 100 millones millones. Salir. Al concluir con éxito la subasta, no hubo peligros ni accidentes durante este periodo, lo que hizo que John se sintiera un poco realizado y pensara que el control de habilidad era bastante bueno. Tú sal primero, busca un lugar para esconderte y espérame. John susurró. ¿Lo has terminado todo tú solo? Dijo Nami. Ojos de John. Por favor, el monto total de esta subasta es menos de 400 millones millones. No hemos cambiado el dinero en la 7 Water City. ¿Cuánto es 400 millones, no lo sabes? Se pueden cargar algunas cajas y John actúa solo no hay problema en absoluto. Estás solo, no puedo dejarlo pasar. Nami le da una palmada en el pecho a John. El corazón de John se calentó, Nami realmente es un corazón de cuchillo de Tofu, siempre preocupándose por sí mismo. Nami. Me temo que te perderás una parte. En resumen, incluso si pierdes un belly, tendrás que tomar una deducción de tu parte. Durante un tiempo, John se sintió conmovido hasta las lágrimas. Después de que Nami y Robin se fueron, Kid y Ludo también salieron uno tras otro. Bajo la guía del personal, John pasó a un segundo plano. Todos los esclavos que fotografió antes, incluido Rayleigh, se han reunido. Un total de 3.505-100 belly. La asistente de belleza sacó un documento, por favor, firme un nombre aquí. Ok. El caballero John sonrió, tomó un bolígrafo para escribir su nombre, y al mismo tiempo le dio el dinero al lado opuesto. Reacio a dejar que el niño atrape al lobo. En realidad, el dinero ha sido manipulado por John y, finalmente, todo el dinero definitivamente se juntará. Para entonces, John podrá seguir el rastro, atacar directamente la raíz del problema, mucho. Nami dijo que lo extrañarían. ¿Cómo podía ser que, tan inteligente como John, nunca confiara en el cuidado, sino en el coeficiente intelectual? Justo cuando John iba a liderar a Rayleigh y a los demás primero, y luego a matar con un empujón repentino, ocurrió un accidente. Lulia Palace, ¿Lulia Palace realmente pasó a un segundo plano? ¿Cuál es la situación? ¿El digno dragón celestial todavía viene a recoger los bienes él mismo? ¿No debería ser entregado directamente a su puerta? ¿O Lulia Palace se va a quedar en casa con el gigante que acaba de comprar? Era demasiado tarde para pensar, porque John fue el primero en llevar la peor parte. Arrodillarse. Al encontrarse con el dragón celestial, todos tienen que arrodillarse, ¿qué debe hacer John? Afuera, puedes esconderte si estás lejos, pero ahora aquí, de un vistazo, John no puede irse en absoluto. ¿Cómo hacer? El palacio de Lulia se acercaba cada vez más, y los ojos de John se iluminaron de repente, ¿no está tan bien el rey oscuro Rayleigh? Rayleigh ciertamente no quería arrodillarse, debería tener una manera. John volvió la cabeza y sus ojos se enderezaron en un instante, hola, ¿qué pasa con la gente? ¿Cuándo desapareció inconscientemente? Este viejo es demasiado traicionero, no me arrastre solo. Por supuesto, a John le importa más cómo Rayleigh puede irse sin que nadie se dé cuenta. Si alguien decía que no le prestó atención a su viejo y eso es todo, John pensó que nunca había ignorado a Rayleigh, pero no sabía cómo se fue Rayleigh y cuándo se fue. Tal habilidad era demasiado útil para John. Ser capaz de pasar desapercibido en un estado transparente y, en particular, poder entrar en un estado transparente sin ser notado, si esto se puede hacer, la practicidad de la fruta transparente de John seguramente será un rango. Por supuesto, es demasiado tarde para pensar en tantos. Lulia Palas caminó directamente hacia John y se detuvo frente a John a unos 5 metros. Los intocables. Punto punto punto. Aunque John se queda bastante sin palabras sobre este título, mirando la expresión de Lulia Palas, no parece para nada enojado por su crimen de no arrodillarse. ¿Es esta princesa distante y remota esencialmente un tofu con boca de cuchillo? Por supuesto que John pensó demasiado. Vi a Lulia Palas recibiendo un documento de lado, un documento que John conocía muy bien. De ahora en adelante, eres mi esclavo. Lulia Palas señaló la firma de John en el documento. ¿Qué? John se secó los ojos y reaccionó en un instante, estaba en contra de él. Antes de firmar, no se trataba de un contrato de compraventa, sino de un contrato de compraventa. Este tipo de cosas no puede ser una intención temporal, solo se puede arreglar con anticipación. El palacio Lulia ya había recibido instrucciones de diseñarlo después de que terminó la subasta, no es de extrañar que el palacio Lulia no causara problemas al disparar a Ray Lake. Ven aquí, tráele un collar de esclavo. Sin esperar la reacción de John, Lulia Palas ordenó directamente. Espera un minuto. Gritó John. ¿Por qué? ¿Te atreves a resistirte? Los dedos de los pies de Lulia Palas estaban altos. De hecho, este método es algo vergonzoso, pero ¿quién la llama dragón celestial? Por lo tanto, este documento tiene efecto legal. Es posible que John no se tome esto en serio y no cree que este documento sea de importancia. Por el contrario, también puede pensar que Lulia Palas es superfluo. Pero en Pirate World, muchos problemas son relativamente simples, por ejemplo, Absalom casi fue engañado para firmar un acuerdo matrimonial con Laura. Los caracteres blancos y negros son claros, y John ahora es un esclavo de su palacio Lulia. ¿Quieres correr? John se retiró y Ray Lake se había ido de todos modos. John no necesitaba quedarse. Correr, solo ofendió al palacio de Lulia. Pero si te resistes, se estima que el almirante Kizaru se sentirá atraído. John nunca olvida sus resultados y nunca podrá liderar a Admiral. Sin embargo, el accidente volvió a ocurrir. Sin previo aviso, misterio insondable, Lulia Palas apareció frente a John instantáneamente. Sí, en un instante. Incluso los ojos de John eran lo suficientemente fuertes como para captar los ojos afeitados, y no podía ver cómo se movía el palacio Lulia. ¿Teletransportarse? ¿Transferencia espacial? ¿Fruta del diablo? ¿Es este dragón celestial en realidad un super experto? En un segundo, estos pensamientos pasaron por el corazón de John, y estaba aterrorizado. Por supuesto, en realidad son otros los que están realmente asustados, especialmente Lulia Palas, porque a los ojos de los demás, no es Lulia Palas el que se está teletransportando, sino John. ¿Este mocoso mixto, qué quieres hacer con Celestial Dragón? Nadie se había dado cuenta en este momento. Los documentos en Lulia Palas de alguna manera habían desaparecido, y John simplemente se estaba deslizando de un pedazo de papel donde acababa de estar. Capítulo 174. One Piece. Vicecapitán de sombrero de paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Intocable. ¿Qué quieres hacer? El asustado Lulia Palas inmediatamente gritó. Sin embargo, a diferencia de las mujeres débiles ordinarias, Celestial Dragón probablemente nunca pensó que alguien se atrevería a dañarlas, por lo que Lulia Palas no tuvo miedo en este momento, no esquivó, no se dio la vuelta para escapar y no gritó pidiendo ayuda, sino directamente. Sacó la pistola Ben. Al igual que los esclavos antes, si no eres obediente, te matarán. ¿Qué quiero hacer? Los párpados de John saltaron, y quería preguntarte qué quieres hacer. Después de todo, cuando Lord John lo vio, fue Lulia Palas quien se teletransportó hacia él y sacó la pistola directamente. Dices que quieres hacerlo, porque quieres que el ladrón llore, detén al ladrón. ¿Y muerde? Casi reflejo condicionado, John instantáneamente agarró la mano que sostenía el arma en Lulia Palas y le arrebató el arma. Intocables. Déjame ir. Lulia Palas siguió luchando. En este momento, ella todavía no tenía miedo al miedo, sino que fue atacada airadamente, este tipo, incluso se atrevió. ¿Cómo se atreve? No sé si estoy enojado, o todavía estoy luchando demasiado, tal vez creo que es vergonzoso y el rostro de Lulia Palas se asfixió. Dejarte ir. John, asustado por la teletransportación de Lulia Palas en este momento, ¿cómo se atrevía a soltarse fácilmente? Debido a que todo sucedió tan rápido, John todavía era ignorante, por lo que no notó muchos detalles y no pudo pensar en muchos problemas. En la escena, obviamente era más que John. ¿Qué están todos atónitos por hacer? No me lleven este intocable. Lulia Palas gritó en voz alta. Inmediatamente se despertó junto a él, y corrió hacia John. Si John lo lastima, es posible que no necesariamente muera. Si no salvas al dragón celestial de forma segura, definitivamente morirás. Nunca te muevas. La reflexión condicional es otra reflexión condicional. La reacción del cuerpo es más rápida que la de su cabeza. Cuando John reaccionó, su sudor frío ya estaba cubierto por la frente. Terminado. Terminado. John E., en realidad apuntó con su pistola al Palacio de Lulia, e inconscientemente consideró al dragón celestial como un rehén. Luffy no causó problemas, y el incidente del dragón celestial en el trabajo original no estalló, dejando a John, quien pensó que estaba en peligro, demasiado flojo. Sin embargo, incluso si John se relajó, no habría llegado a este punto. No hace mucho, John decidió huir. ¿Qué sucedió? Justo cuando John está en dificultad 2 y está perdido, si montas un tigre, es difícil salir. Estallido. Misterio impredecible e insondable, todos en la audiencia, todos excepto John se desmayaron en un instante. Afortunadamente, John es una persona cruzada, por lo que, aunque no hay ninguna advertencia, aunque es un misterio insondable, John todavía sabe lo que sucedió. Rayleigh disparó y usó a Osoquaki para aturdir a la audiencia y aliviar temporalmente a John. Uh. John cayó al suelo y estaba demasiado nervioso para sujetar con fuerza a Lulia Palace. Mocoso, puedes dejar ir a la gente. Rayleigh apareció con una bebida. John rápidamente tiró el palacio Lulia. En cuanto a la pistola incautada del palacio Lulia, vaciló, John decidió quedársela, y el asunto ha llegado a este punto, no le importa aprovechar una crisis para beneficio personal. Creo que el dragón celestial debe ser bueno. Muchas gracias, mayores, por salvarnos unos a otros. John agradeció a Rayleigh. La aparición del almirante Kizaru puede haber estado condenada al fracaso, pero la gente de aquí está desmayada, nadie ha difundido la noticia, pero John puede ganar mucho tiempo. Además, mientras las personas no estén despiertas, incluso si llega el almirante, solo pueden extender la red. No debería centrarse en el grupo de sombrero de paja como trabajo original. Sí, sucedió algo así, pero aún puede estar tan tranquilo. Rayleigh elogió el asentimiento. La gente común, siempre que sepan lo que acaba de pasar, creo que no palidecerá de miedo. Si John era un hombre desesperado, tenía la intención de coaccionar al dragón celestial. Eso es todo, pero Rayleigh vio claramente que todo lo que sucedió hace un momento fue un accidente. John ha estado tratando de evitar conflictos con el dragón celestial. Obviamente, John sabe lo problemático que es provocar al dragón celestial. Bajo esta premisa, aún puede mantener la calma. El temperamento por sí solo no es algo que la gente común pueda tener. La evaluación de Rayleigh de John es un poco más alta. Mocoso, ¿le guardas rencor al tipo que lleva el sombrero de lunares blancos? Rayleigh preguntó de repente. John se congeló. Sombrero de lunares blancos. La característica es, ¿roh? ¿Por qué dices eso? Espera. John reaccionó de inmediato, pensando en la habilidad de la fruta del uo. Dado que Rayleigh diría esto, demostró que Rayleigh acababa de ver a Lugo filmar entre bastidores. Así que así es, el teletransporte del misterio insondable resultó ser así. ¿Por qué Coro hizo este tipo de cosas? ¿No sea que el mundo no sea caótico? Imposible, Lugo no se parece a ese tipo de persona. ¿Es cierto que Rayleigh tiene rencor contra sí mismo? ¿De ninguna manera, el capitán John ofendió a Lugo? No, no está bien. Nadie sabe nada sobre John Amnesia. Si Lugo realmente odia a John, las dos primeras reuniones definitivamente no serán así. Muy extraño, muy extraño, las dudas de John solo se pueden plantear si encuentra a Lugo él mismo. Debido a que no conocía la historia de New World en absoluto, John no entendía los agravios entre Lugo y el hermano Ming. La razón por la que Lugo aparece en el campo de la subasta hoy no es tanto que vino al esclavo gigante, es mejor decir que esta casa de subastas es propiedad del hermano Ming. Celestial Dragón tiene un accidente en la industria del hermano Ming y es probable que el hermano Ming se vea afectado. Una vez que el dragón Celestial ha hablado, ¿puede el hermano Ming Shichibuka y seguir sentado? Por supuesto, Lugo ahora no conoce el pasado del hermano Ming, de lo contrario, no usará medios tan ingenuos. En resumen, John era completamente inocente. Entonces, John y Ray Lake no se fueron de inmediato. El tranquilo Ray Lake ayudó a todos y cada uno a desbloquear al esclavo, y John reunió todas las transacciones que pudo encontrar. Y no se puede usar, solo se puede tener cuidado. ¿Te falta dinero? Preguntó Ray Lake. John sonrió amargamente. La mujer ordenó, no hay forma. Por supuesto, estaba Ray Lake aquí, y John se sentía confiado. De lo contrario, no se atrevería a pedir dinero o moriría. Ja ja ja. Comprende. Comprende. Ray Lake rió. Parece que Shia Key dijo que a Ray Lake le gustan las niñas pequeñas no es falso. Pronto, el esclavo fue completamente liberado por Ray Lake, y John también reunió suficiente dinero. Aunque puede que no se recoja, no hay necesidad de quedarse. Dos personas se fueron rápidamente y encontraron a Nami y Robin en un lugar escondido afuera. ¿Por qué lo has estado usando durante tanto tiempo, no tienes suficiente dinero? Nami tomó la caja directamente de la mano de John y asintió. John hizo un gesto a Ray Lake. Mira, esta es la mujer. ¿Esto es? Robin empezó a hablar. Preguntó. Por supuesto, ella sabía que el anciano frente a él era el que John había fotografiado frente a él, pero como John unió al anciano, obviamente no sería un extraño. Sobre mí, hablaré de eso más tarde. Creo que será mejor que nos vayamos de aquí lo antes posible. Dijo Ray Lake. Nami cerró rápidamente la caja. ¿Por qué? ¿Se ha descubierto? Pero, con John Jourability, ¿no deberían saber que tenemos el dinero? Eso, John levantó la mano y mostró una sonrisa incómoda. Parece que accidentalmente causé Celestial Dragón. ¿Qué? Nami y Robin se decoloraron. Capítulo 175 Capitán 175 de Sombrero de Paja Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata polimiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Oye? ¿En el barco del rey pirata? De vuelta en la caverna de Shiaki, todos quedaron desconcertados por la autoinformada Ray Lake. Por eso no lo notaste. John fingió estar un poco forzado, pero desafortunadamente fue reprimido rápidamente. No hables ahora. Nami rugió. Si no fuera porque John estaba molesto, cuando de repente veían a un personaje tan genial, harían una taza de café. Escuche al vicecapitán del rey pirata para contar su historia de leyenda. Ahora, sin embargo, no hay ningún estado de ánimo. Este nombre es como un trueno que perfora el oído. Lo he visto en muchos libros. Es un nombre familiar de hecho. Un grupo de personas suspiró. Ya que hay un personaje tan grandioso, ¿tenemos que escapar? Dijo Frankie. ¿Nunca dije que debo protegerte? Ray Lake dijo con una sonrisa. ¿Qué? ¿Y, no quieres que cubra tu barco? Ray Lake continuó. El revestimiento no es un asunto trivial. Hay una pequeña omisión. Es muy probable que el barco sea destruido en tu camino a la isla Gyojin. Entonces, no solo te estoy ayudando, necesito que me ayudes. ¿Ayudarle a llamar temporalmente la atención de Marine? Preguntó Zoro. Sí. Ray Lake asintió. Jaja no hay problema. Lucy dijo con una sonrisa. Incluso si Ray Lake no lo dice, Lucy y los demás no pueden quedarse aquí. Una vez que se encuentran, causarán sufrimiento a las personas. Lucy. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cuánto cuesta? Esta es la pregunta de Nami. Jaja, no, no les pediré dinero a los amigos de Hachi. Ray Lake dijo con una sonrisa, pero en términos de tiempo, no es corto, al menos tres días. ¿Qué? ¿Tres días? Busquemos un lugar para escondernos por un tiempo. Exclamó Usopp. Parece que voy a vivir una vida de tres días, oh oh, aterradora. Bro dijo con una sonrisa. Esta es mi tarjeta de vida. Establecemos temporalmente la hora en la noche después de tres días. No sé si estaría en la península a esa hora. Vendrás a verme en la dirección de la tarjeta de vida. Puedes ver a comprar algunos artículos básicos a la isla Gyojin. Entonces nos vemos en tres días. Jaja, el oponente es el almirante, tienes que tener cuidado, no mueras. No ganes la boca. Tres días. Es mejor fingir morir. De esta manera, Ray Lake se dirigió solo a la capa de luz solar de 10.000 Lee, y la línea de luz y se fue en la otra dirección. John se apretó el abrigo con fuerza, muy nervioso, pero con ganas de hacerlo. Llegó el momento más crítico. Pronto, en un bosque desierto. Apareció. John tensó sus nervios momentáneamente. Había otros como él. ¿Quién es este? Luffy tiene un misterio insondable. Lo saben todos. En Ghost Island, solo Luffy nunca había visto un oso. Para ser precisos, debería estar John. Pero John puede decir que se ha conocido en Marine antes, por lo que esta reacción no es sorprendente. Ten cuidado. Es uno de los Shichibukai. Todos recordaron. No. John empieza a hablar. ¿Qué pasa? Todos lo hemos visto cuando el diablo tres cuernos. No tiene un libro en la mano. John exclamó. En resumen, evítelo primero. Ten cuidado. Quiere liberar ondas de choque. Oye. Un láser brilló. Oye. No es una onda de choque en absoluto. Luffy, quien lo esquivó, expresó su descontento. Eso es obviamente una onda de luz. Ambos ojos miraron fijamente. Estás feliz, pedo, idiota. Usobrunó. Robin. Vasolomivear, ¿por qué estás aquí? Zoro. Ese bastardo. John. Escúchenme todos, no digan nada. Quédense donde están, créanme. La verdad a menudo se puede ver entre la vida y la muerte, no importa lo habitual que sea. En este momento, al escuchar las palabras de John, nadie en la audiencia realmente cuestionó, y todos corrieron el riesgo de peligro de muerte, permaneciendo en el lugar como ordenó John. La reacción del grupo de sombrero de paja conmovió directamente a John. ¿Cómo puede un compañero así hacerlos sufrir daños? La habilidad de la fruta se lanzó instantáneamente, usando el contacto en el suelo, John convirtió a todos los miembros, incluido él mismo, en un estado transparente. Si el oso frente a él es Druen Master, es fácil ver las pistas desde el suelo, pero la máquina no puede encontrar estos problemas. Pace pacifista puede ser muy poderoso o inteligente, pero tiene algunos defectos importantes. Primero, hay una base de datos, y las personas que no pertenecen a la base de datos no pueden dañar. Por ejemplo, en la batalla superior, la emperatriz se paró frente a Luffy y el pacifista de paz detuvo el ataque. 2. Con base en lo anterior, la información sobre la ingestión de Epping pacifista proviene de la visión. Una vez que no puede ver a la persona, es imposible determinar la identidad. De acuerdo con la configuración del programa, es naturalmente imposible enviar ataque arbitrariamente. Por eso Absalom pudo rescatar con éxito a Moria de un grupo de pacifistas pacíficos. Es con la existencia de estos ejemplos que Jon se atreve a tener confianza y, con su fuerza, puede proteger a todos en la escena. Efectivamente, antes de descubrir que el objetivo desapareció antes y después de los ojos, Big Bear abandonó la escena directamente y debería haber ido a buscar al objetivo en otro lugar. Uh, todo el mundo está relajado. ¿Ese tipo es un tonto? Dijo Usopp. Sí, incluso si la gente normal no conoce la habilidad de Jon, es imposible seguir recto sin ver lo que está pasando. Efectivamente, como pensaba, ese tipo es falso. Jon llegó a la conclusión de manera lógica. ¿Falso? Sí, no es un gran oso. Dijo Jon. ¿Quién no es el gran oso? Preguntó Frankie. ¿Es gemelo? Yo-oh. Broke supuso. Jon negó con la cabeza. Es imposible que alguien se parezca a Big Bear, es decir. ¿Robot? Dijo Robin. Robot. Los dos ojos de luz y volvieron a salir de la luz de las estrellas. ¿Existe un robot tan poderoso? Espera, Jon, ¿te preocupa esto antes? Nami pensó de repente en ello, departamento de ciencias, arma nueva. 8x9 es 10. Jon asintió. En este momento, otros no piensan nada, pero Robin cree que hay un problema. Solo adivinando, ¿por qué Jon se atrevería a ser tan decidido? Si juzga mal, ¿no sería muy peligroso su comportamiento anterior? Por supuesto, Robin no cree que Jon sea un punto vital. Jon definitivamente conoce este robot de antemano y hace ese juicio. Entonces, ¿por qué Jon ocultó esto a todos? ¿Qué secretos tiene? Dado que es un arma nueva, incluso si es un secreto dentro de Marine, ¿cómo supo Jon esta información? Así como las preocupaciones de todos desde el principio se volvieron tranquilizadoras, al igual que todos pensaron que confiar en la habilidad frutal de Jon fácilmente podría pasar tres días, el peligro se acercaba. No es bueno. Jon se despertó, pero desafortunadamente fue solo después. Peace pacifista no es un individuo, sino un todo, y la información entre robots debe comunicarse en cualquier momento. En otras palabras, en este lugar, se encontró que la información de la pandilla de sombrero de paja debe haber sido compartida, y Jon y los demás se han mantenido en su lugar, es fácil de reunir. Nos trasladamos de inmediato. La mitad apenas cayó. No tienes a dónde escapar. Sentomaru apareció. Capítulo 176 Capitán 176 de Sombrero de Paja Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. No tengas miedo, cálmate. Jon dijo, pero Sentomaru no era aterrador por sí mismo. Mientras Kizaru no viniera, no sería lo peor. ¿Y si Sentomaru conoce a Aki? Aki también es un subrango y necesita ser desarrollado. Es como dos personas que también son Buzosoku Aki. Debe ser que el lado más fuerte de Aki derrotará al lado más débil de Aki. Kenbunsoku Aki es similar y tiene fortalezas y debilidades. En Skipiea, Jon ya lo había analizado. El Kenbunsoku Aki más básico generalmente sólo se usa cuando es atacado, al igual que la intuición, incluso con los ojos cerrados, puedes saber de qué dirección vino el enemigo. Kenbunsoku Aki del segundo rango, incluso con los ojos cerrados, incluso si el enemigo está conteniendo la respiración y se queda quieto desde la distancia, puede encontrar la existencia del lado opuesto, con el que Jon siempre quiso lidiar. En cuanto al Kenbunsoku Aki del tercer rango, generalmente sólo aparece en personas con talentos especiales, como leer la mente. El enemigo de hoy, Sentomaru, sabe de un vistazo que es bueno en Buzosoku Aki, y el logro de su Kenbunsoku Aki debería ser sólo el primer rango de los más básicos. Entonces, frente a Sentomaru, Jon aún debería poder lidiar con eso. Esto no es que Jon tenga demasiada confianza, pero tiene muy claro que en este mundo, el experto en Kenbunsoku Aki de segundo rango y superior son muy pocos. Absalom podría salvar a Moria bajo los ojos del hermano Min, y Luffy podría colarse en Impel Down tan fácilmente. Esos expertos no pudieron alcanzar el nivel de Kenbunsoku Aki de segundo rango. Es imposible para Sentomaru frente a él. Cuando Jon quiera venir, en el futuro, Kenbunsoku Aki en su barco de sombrero de paja podrá despertar hasta este punto, y sólo debería estar Usopp. Alaraka. Después de que apareció Sentomaru, Jon inmediatamente dejó que todos se tomaran de la mano, para poder realizar más fácilmente la habilidad, y no tuvo que preocuparse por dejar el suelo ocasionalmente mientras se movía. Vamos. Quédate aquí, una vez que llegó Kizaru, realmente se acabó. Solo. Aunque Sentomaru no alcanzó el rango de Kenbunsoku Aki de segundo rango, pero muchas personas, sin importar si están haciendo ruidos o dejando rastros en el suelo durante el movimiento, creo que cualquier experto, con una atención cuidadosa, no podrá encontrar el problema. Entonces así es como es. Sentomaru entendió la habilidad de Jon. Por supuesto, Sentomaru no sabía quién era la habilidad en el grupo de sombrero de paja. Bajo la transparencia colectiva, a excepción de Luffy y otros que ya tienen la fruta habilidad, otros son posibles. Allí. Sentomaru señaló en la dirección. Biu. Un láser salió de la boca de pacifista pacifista y golpeó la posición donde Jon se movía. Además de actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos, la paz pacifista también puede obedecer órdenes, lo que compensa en gran medida la debilidad de la paz pacifista, pero también le agrega otra laguna. Pero ahora Jon es demasiado tarde para pensar demasiado. Eso no es suficiente, nuestro objetivo es demasiado grande. Robin empieza a hablar dijo. Todos se mueven de la mano, la velocidad simplemente no aumenta. La clave es mucha gente, el objetivo es demasiado grande, siempre que puedan encontrar sus rastros, incluso si no son precisos, es muy posible golpear a la gente en un lío. Es demasiado peligroso seguir funcionando así. Una vez que alguien está realmente herido y se convierte en un lastre, y mucho menos si deja rastros de sangre en el suelo, se revelará directamente su paradero. ¿Por qué deberíamos correr? Luffy exclamó. Sí, ya que no es realmente un gran oso, solo lucha contra ellos directamente, ¿no puedes vencerlos? Zoro lo siguió. No subestimes a Marine, si puede ser derrotado tan fácilmente, ¿cuál es la razón por la que Marine 1000 y 10.000 se vuelven difíciles? John se detuvo, y, Marine originalmente planeó usarnos para probar nuevos reclutas. Si no es posible vencer nuestra fe, ¿cómo se nos ocurre? John tenía razón, si el almirante entrara accidentalmente, realmente estaría muerto. Usopp se puso del lado de John, pensando que no podría precipitarse al juego o escapar. Eso es. El raser. Luffy de repente extendió su mano, una vez que rompió el límite alcanzado por John Ability, se puede ver a simple vista, la mano de Luffy voló muy lejos, y luego agarró firmemente un trozo de tronco de árbol. Despegar. Bajo el arrastre de Luffy, todos los miembros volaron del suelo. Biu biu. Unos pocos disparos láser llegaron y golpearon el tronco del árbol que Luffy había capturado, pero debido a la inercia, el grupo de sombrero de paja ya había volado. Persiguiendo. Sentomaru gritó, persiguiéndolo rápidamente con el pacifista pacifista. Este lado. Sombrero de paja cayó en un estado de vergüenza, pero no se atrevió a quedarse ni un momento. Luffy, eres demasiado caótico. ¿Puedes discutirlo con anticipación? Ja ja ja, esto no escapó. Pero en realidad es inútil. De hecho, cuando se transfiere, el rumbo es demasiado obvio, y Sentomaru debería poder ponerse al día pronto. Entonces ven de nuevo. Ey, espera. No. Entre innumerables quejas, un grupo de personas despegó nuevamente. Estallido. La segunda vergüenza cayó al suelo. No, no puedo, creo que es mejor para nosotros actuar por separado. Nami rápidamente comenzó a hablar, temiendo que Luffy volviera por tercera vez. ¿Está bien separarse? ¿No está John? John tomó a los que estaban detrás de nosotros y encontró un lugar para esconderse. Luffy, corriste alrededor de la isla durante tres días para atraer la atención de los marines. Cualquier contacto de Denden Musi. Sugirió Nami. Buena idea. Usopp. Debo haber estado con John. Frankie. ¿De qué lado cuento? Brock. Yo, debería ser viejo y débil. Si están separados, ¿qué pasa si están rotos? La voz de John salió de manera diferente. Eres un idiota. No quieres pensar en la posibilidad de ser atrapado en una olla. Nami exclamó. John sonrió con amargura, por supuesto que no creía que hubiera nada malo en la propuesta de Nami. La pregunta es, una vez separados, ¿cómo puede el oso ahorrar tiempo? Deja que Shion vaya por ahí, ¿puede encontrar a alguien? ¿Es demasiado tarde? Pero este tipo de cosas, John no puede decirle a la gente. En la actualidad, el método más seguro debería ser encontrar activamente al gran oso. Mientras no esté bajo los párpados de Kizaru, todo es fácil de discutir. Entonces, ¿dónde está el oso? ¿Cómo encontrarlo? John es demasiado tarde para pensar en este tipo de problema. Realmente me hizo lucir bien por un tiempo. Una voz sonó a su lado. ¿Quién? ¿Todos se pusieron pálidos de miedo, y subieron tan rápido? John estaba tan asustado que se sentó en el suelo y Ability fue liberado. Kizaru. La única forma de encontrarlos tan rápida e inconscientemente es el almirante Kizaru. En cuanto a Kizaru, ignoró el pánico de Luffy y los demás y sacó a Denden Musi lentamente. Moximosi, Moximosi, Sentomaru, los he encontrado. Está bien, viejo maestro, vendré de inmediato. Entonces. Kizaru apartó a Denden Musi, y luego se volvió hacia Luffy y los demás, ¿quién es John? Oye, oye. Los párpados de John saltaron, parece que el palacio de Lulia debería haber estado despierto, y de repente se convirtió en el principal criminal del incidente del dragón celestial. Incluso el almirante Kizaru lo miró directamente, ¿John realmente tuvo la oportunidad de escapar? Capítulo 177. Capitán 177 de Sombrero de Paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata polimiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. ¿Cuál es John? Dijo Kizaru, casi sin asustar a John. Afortunadamente, para la aparición de Kizaru, John era algo esperado psicológicamente, por lo que John no se sorprendió. Cuando John estaba a punto de mentir y dijo, John no está aquí, las células individuales representadas por Luffy volvieron la cabeza hacia él. Oye. ¿Tienes compañeros de equipo como tú? John saltó hacia arriba, y ahora está bien, no hay posibilidad de salvarse a sí mismo. Por supuesto, de hecho, incluso si nadie lo niega, las acciones de John son inútiles. Kizaru, parece tonto en la superficie, pero ese es sólo el personaje, cuando Admirals, está claro en su corazón. Sin mencionar que Kizaru puede conocer al propio John, incluso si realmente no lo sabe, consulte a Kizaru y busque a Hawkins para pedir direcciones. ¿Crees que Kizaru puede pasar por alto al grupo de sombrero de paja frente a ti? Bueno, ¿qué me estás buscando? En el mortinato de plan A, John rápidamente eligió el plan B, mostrando una expresión honesta y honesta, como si nada estuviera claro al respecto. No es que te esté buscando. ¿Es el dragón celestial quien te preguntó, oye, es problemático? Kizaru se rascó la cabeza. Los párpados de John saltaron, y se sintió honrado de ser elegante por el dragón celestial. ¿Qué? ¿Celestial dragón me está buscando? ¿Por qué? John se quedó atónito. Dejemos que Nami suspire al lado del emperador de la película. ¿Eh? ¿Qué pasó con la casa de subastas antes, no lo sabes? Preguntó Kizaru, inclinando su cabello. John rápidamente negó con la cabeza. ¿Casa de subastas? ¿Qué pasó? ¿Hay algún malentendido aquí? Hoy nunca he estado en ninguna casa de subastas. John dijo, claramente fingiendo estar loco y vendiendo tonterías, si no lo cree, puedo encontrar mi ausencia. Evidencia. ¿En serio? Eso es raro, ¿alguien se hace pasar por ti? Preguntó Kizaru de forma extraña. En, no descartes esa posibilidad. John asintió rápidamente, sintiendo que las cosas van muy bien, generalmente haciendo cosas malas, algunos usarán su verdadera identidad. Eres un gran personaje de Marine, seguramente puedes descubrir la verdad, para mantener la justicia. Yo soy un don nadie. Y no importa si me han hecho daño. El problema es que no puedo dejar ir a los verdaderos malos. Dijo John con rectitud, sugiriendo que Kizaru debería ir a buscar a otra parte. Es una pena, como dije antes, Kizaru se ve un poco aburrido, pero su corazón es brillante. Si John puede engañar a la gente tan fácilmente, entonces no necesita ser pirata, simplemente ve a la cima. Solo escucha a Kizaru así que caid. Está bien, ve conmigo a ver al dragón celestial, y les explicaré tu situación uno por uno, de 5 a 10, y haré justicia por ti. Pensé que John no tenía salida, pero luego, Kizaru fue derrotado. Ok. John estuvo de acuerdo sin la menor vacilación, incluso un poco emocionado. Al ver esta escena, incluso Luffy y los demás no pudieron evitar tocar la batería en sus corazones, ¿está John realmente mal? Estúpido. John, estúpido. Nami está maldecido en su corazón. Como no podía verlo, John quería sacrificarse para salvar a todo el grupo. Sin mencionar, incluso si John, un pirata, se lo lleva a un marine, ¿es posible que regrese? No mires la única recompensa de John, incluso si lo atrapan, no parece ser el peor, pero esta vez, es el nombre de Celestial Dragón, que no tiene nada que ver con la recompensa. Y así. No solo Nami, sino un poco más inteligente, debería haber visto la idea de John, por supuesto, incluido Kizaru. No esperaba que este mocoso fuera bastante responsable. ¿Qué debería hacer ahora? Llévate a John, ¿no dejarías ir a Sombrero de Paja? ¿Resolver primero el Sombrero de Paja juntos y luego llevarse a John? Si es a Kainu, definitivamente elegirá lo último. Pero Kizaru, tal vez elíjalo primero. En el anime, la llamada Supernova atrapada por cierto, Kizaru si había disparado, pero mira el resultado final. En este archipiélago de Sabaody, ¿qué Supernova fue realmente capturada? Se puede ver que el enfoque de Kizaru está en lidiar con Celestial Dragón, no en cuanto Gran Pirata realmente agarrar. Entonces, en este momento, la cooperación activa de John, al ver que Brat es tan interesante, es muy probable que Kizaru cierre. En este momento, nadie conoce los verdaderos pensamientos de John. Por supuesto que no puede ser tan genial. El verdadero propósito de John es retrasar el tiempo. Gran oso, si no vuelves, está bien. Sin embargo, si Big Bear no se puso al día esta vez, John tendría que sacrificarse. En lugar de luchar por una victoria imposible con Admiral, es mejor resolver el conflicto de esta manera. Puede salvar personas y no resultar herido. Es el mejor final. Mientras la gente siga ahí, hay futuro. En el peor de los casos, John lo ofendió temporalmente. Ya sea que fue capturado y torturado por Celestial Dragón o encarcelado directamente en Impel Down, John creía que Lucy y los demás definitivamente lo salvarían. Sin embargo, hay más que John en el barco de sombrero de paja. ¡No! John no puede seguirte. Lucy de repente comenzó a hablar. Además, Zoro, Sanji y los demás también se pusieron directamente en posición de lucha. La idea de llevarse a sus compañeros, no hay puerta. El incidente de Judicial Island ha mostrado la actitud de todos, y Lucy nunca permitirá que aparezca por segunda vez. En raras ocasiones, Robin también le dio a John una mirada de sorpresa, ¿podría realmente entender mal a John antes? Aunque no se descarta que John y Kizaru puedan estar actuando, pero este incidente para destacar entre las masas está relacionado con el Dragón Celestial. Ni siquiera Marine puede quedarse con John. Bajo esta premisa, John no solo debería estar a fin de obtener su confianza y el riesgo vino del caos. Entonces. Robin también se puso de pie. No dejes que Juan se sacrifique por ellos. Hola. ¿Sabes quién es? Incluso si todas las personas están juntas, es imposible pelear. John gritó después de ver la reacción de todos. Lucy apretó el puño. Si puedes luchar, entonces no lo sabrás hasta que luches. Yo, eso no me puede culpar. Las palabras de Kizaru hicieron que el corazón de John se encogiera. Y al mismo tiempo, el puño de Luffy, el cuchillo de Zoro, los pies de Sanji, habían pateado a Kizaru al mismo tiempo. Es solo que no conocen a Aki, todo lo que hacen es un trabajo inútil. Logía. De verdad. Sabía que no era tan bueno. Ten cuidado. Estallido. 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 El ataque de tres personas aún no se ha recuperado, Kizaru instantáneamente pateó tres patadas consecutivas, echó a las tres personas y golpeó ferozmente el árbol distante. ¿Qué pasó? Tan rápido. Luffy. Zoro. Sanji. Es la velocidad de la luz pateando, todos dicen que no disparen. John gritó. Huir. Nami fue decisiva, tiró de John y se escapó. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Kizaru apareció frente a ellos. Espera un minuto. No dispararías a la dama. John gritó rápidamente. A mis ojos, solo la diferencia entre civiles y piratas. Kizaru dijo perezosamente. Iré contigo. Antes de que Kizaru disparara de nuevo, John gritó. Después de eso, independientemente de si Kizaru estaba de acuerdo o no, John corrió rápidamente en una dirección. Dado que Kizaru va a hacer una omisión al dragón celestial, inevitablemente perseguirá a John. Casualmente, en este momento, Sentomaru tomó la paz pacifista y llegó. Viejo maestro. Está aquí para ti. Kizaru instó a Sentomaru y persiguió a John. John. Odioso. Soy demasiado débil. Capítulo 178. One Piece. El vicecapitán de sombrero de paja 178. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaovig.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. John tuvo suerte. Retrasó con éxito el tiempo, de modo que el gran oso llegó a tiempo. John también es desafortunado, porque cuando llegó el gran oso, Kizaru se lo había llevado. El objetivo de Big Bear no es John, al menos la atención nunca ha estado en John. Debido al padre de Luffy, el gran oso obviamente fue a Luffy. Entonces, cuando el gran oso como siempre, y todos y cada uno de ellos enviaron a Luffy y a los demás, John no tenía idea de a dónde lo llevaron. Frente a Sentomaru, el oso grande puede actuar voluntariamente, pero frente a Kizaru, el oso grande no es tan fácil de mover, a menos que Kizaru sea arrastrado por otros. En resumen, el desafortunado John fue llevado al desafortunado palacio de Lulia. Kizaru probablemente no estaba interesado en lidiar con Celestial Dragón y se fue después de completar Quest. La mayor desgracia para John fue que con un click, le pusieron un vergonzoso collar de esclavo en el cuello. Pero no importa cómo, la partida de Kizaru todavía hace que John se relaje mucho. Ahora, finalmente puede orar desenfrenadamente, Rayleigh, ven y sálvame. Intocables. ¿Cómo te atreves? Tan pronto como llegó Lulia Palace, comenzó a exhalar a John y la vio golpearse las manos, pero uno puede imaginar el resentimiento de Lulia Palace en este momento. Celestial Dragón, que ni siquiera ha golpeado a mi padre, de repente sufrió tal golpe. ¿Podría estar tranquila? ¿Sabes quién es esta joven dama? No fue tanto. Solo atrévete a aturdirme, quiero que sepas las consecuencias. El palacio Lulia pateó y pateó, pero John no esquivó, resistió, inclinó la cabeza, lo dejó pelear, y en serio, una mujer frágil en el palacio Lulia, golpeó a John con el puño, casi como una picadura de mosquito, como este tratamiento es afortunadamente para John. Afortunadamente 10.000, pero ¿cómo podría tener quejas? Sin embargo, John no hizo nada. Aprovechando esta oportunidad, John decidió algo. En primer lugar, este collar de esclavo no fue hecho por Kairoski. Al principio, John pensó que este círculo usaría a Kairoseki para limitar al usuario de habilidades, por lo que realmente no tenía nada que hacer y solo podía escuchar el destino. Pero en realidad, Kairoseki es extremadamente difícil. Si el collar está hecho por Kairoseki, ¿podría explotar? Efectivamente, la confianza en sí mismo del dragón celestial es simplemente un horizonte de avance, simplemente no creen que los esclavos se atrevan a dañarlos. Por supuesto, tal vez no sea que Celestial Dragón tenga una conciencia insuficiente. Imagina un usuario de habilidades como John. Si Kairoski se usa realmente como collar de esclavo, ¿qué puede hacer John cuando todo el cuerpo está débil? ¿Es un esclavo, es posible que deba ser servido como señor? Independientemente de la verdad, al menos ahora John ha determinado que el collar de esclavo no fue hecho por Kairoski. Como John no siente ninguna molestia ahora, también puede usar la habilidad de la fruta a voluntad. Bajo esta premisa, cuando John fue golpeado, mientras el palacio de Lulia no estaba prestando atención, secretamente arrojó la habilidad de la fruta en el collar de su cuello, de modo que, a excepción de la epidermis más externa, el interior se volvió transparente. Utilizando las características de la fruta transparente, John está analizando la estructura interna del collar de esclavo poco a poco. Nunca puedes poner todas tus esperanzas en los demás y, por supuesto, John debe salvarse a sí mismo si es posible. Ahora se está preparando para la autoayuda. Siempre que a John se le dé una oportunidad, siempre que se le dé tiempo y espacio, John está seguro de que puede usar el conocimiento de piratería de su vida anterior para romper este peligroso collar de esclavos. Tal vez John no pueda quitarse el collar de esclavo con tanta violencia como Rayleigh, pero John puede hacer que este collar de esclavo no sea explosivo. Una vez que se destruye el dispositivo receptor de señal, John puede escapar por completo con el collar esclavo y esperar a que escape. Encuentra a Rayleigh para que lo ayude a eliminarlo por completo. Pero entonces de nuevo, John alzó los ojos en secreto y miró al palacio de Lulia, que aún luchaba. ¿El coeficiente intelectual es suficiente para estos dragones celestiales? Por favor, no hay otros expertos alrededor en este momento, y Lulia Palas no tiene miedo de que John se vuelva hermano y la tome como Ren. ¿Qué? ¿Collar de esclavo? Es broma, la distancia es tan corta, las dos personas casi se mantienen juntas, no tienes miedo de matarte volando, entonces explotarás. Este vacío administrativo le dio a John una gran confianza, de lo contrario no estaría tan tranquilo ahora. Con rapidez. El palacio de Lulia estaba cansado y le dolían las manos, y de repente volvió. John parecía simplemente no llorar y llorar. ¿No es estúpida? Para un esclavo paria, tal pelea, no sólo no torturó al lado opuesto, sino que también se arrojó a sí mismo. Al pensar en esto, Lulia Palas estaba aún más enojada, sintiendo que ella era culpa de John, y estaba tan enojada que su coeficiente intelectual se redujo. Tú. 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 Me estás esperando. Gritó Lulia Palas. ¿Esperar? John miró hacia arriba. ¿Qué estaba haciendo? Cuando vi la orden de Lulia Palas. Ve y busca algunos marines para mí, sé fuerte y sé capaz de luchar. Los párpados de John saltaron, esta chica se iluminó. Luego, el siguiente hombre se fue, dejando a John y Lulia Palas con los ojos grandes mirando a los ojos pequeños. Como resultado, pasaron unos minutos, pero nadie regresó. Realmente, no puedo hacer nada en absoluto. Estoy tan enojado. Lulia Palas maldijo y tomó la cadena para esposar a John en su lugar y salió a buscar a alguien él mismo. Poco después de la salida de Lulia Palas, la puerta se abrió repentinamente cuando John analizó con urgencia la estructura interna del collar de esclavo y trató de escapar rápidamente. ¿Vuelve tan pronto? John se sorprendió y miró hacia arriba, pero estaba aún más sorprendido. ¿Eres, Bonnie? John pensó en muchas posibilidades, nunca pensó que esta chica glotona aparecería aquí. Dijiste que eso es todo lo que no te atraparon, no huyas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Crees que el lugar más peligroso es el lugar más seguro, pero el lugar con Celestial Dragón es seguro? ¿Idiota, quieres que te salve? Bonnie dijo directamente al grano, sabiendo que este lugar no debería quedarse por mucho tiempo, así que no vayas a la vuelta de la esquina. ¿Sálvame? John se sorprendió gratamente. Aunque es un misterio insondable, Bonnie no le mentiría deliberadamente. ¿Se conocen antes? Esta vez, por supuesto, John pensó demasiado, solo escuche a Bonnie continuar. Déjame salvarte no es imposible, pero tienes que prometerme una condición. Después de un minuto, se negocian las condiciones. Bonnie lanzó su habilidad de fruta e instantáneamente convirtió a John en un niño. Y a medida que el cuerpo se hacía más pequeño, el collar de esclavo en el cuello de John y la cadena fijada a sus pies se deslizaron naturalmente hacia abajo. Fue muy simple y John no se metió en problemas. Es realmente práctico. La voz le echó a Adesha o Zenkta y se ahogó. Tienes que recordar lo que acabas de prometer. Bonnie terminó y se fue sin ninguna intención de caminar con John. Cuando John reaccionó, de repente se dio cuenta de que, Nima, todavía es un niño y no ha vuelto a cambiar. Oye. Espera un minuto. Guay. John se cayó, pero tropezó con su ropa. No he estado rayando por mucho tiempo. No es de extrañar que la mujer corriera tan rápido, dije que ahora soy un niño pequeño, lo que es tan tímido. Oye, no sé cuándo recuperarme. John no puede esperar, afortunadamente, la habilidad de la fruta todavía se puede usar. John se desnudó y abandonó la escena rápidamente. Capítulo 179. One Piece. El vicecapitán de sombrero de paja 179. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaouige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. Pero poco después de irse, John se sintió avergonzado. Esa mujer bastarda. Resulta que la habilidad de la fruta de Bonnie no es sólo que el cuerpo envejece y se hace más pequeño. Si se trata de una habilidad tan sencilla, ¿de qué le sirve a experto? Por lo tanto, Bonnie está haciendo que las personas sean más pequeñas al mismo tiempo y la degradación de la habilidad. Independientemente de la calidad del cuerpo o la capacidad de la fruta, todos los reclutas tienen un cierto grado de degradación. En otras palabras, John no puede correr rápido ahora y no tiene fuerza para golpear a la gente. Lo más importante es que la habilidad de fruta transparente de John se degrada directamente al principio. Todo, excepto él mismo, no puede ser transparente y es cierto que no se raya. Ya no se raya. Rallar y así sucesivamente no es aterrador. El problema ahora es que John no puede quitar nada. No se puede tomar un arma y Den Den Mu si no se puede tomar. ¿Es posible que después de la recuperación mate un golpe repentino? O simplemente aprenda a Zhao Yun para que entre siete en siete. De todos modos, escapar es lo más importante, todo lo demás está fuera del cuerpo. John estaba desnudo y se alejó sigilosamente, iniciando la huida más impotente y trágica. Después de unos días, vicealmirante en el acorazado donde está el topo. Hola, ¿te has enterado? ¿Qué? Recientemente, este acorazado parece estar embrujado. Imposible. Es cierto, ¿no sabes cuántas personas han muerto en este barco? Para decir gente muerta, todos han muerto en Batleship. ¿Por qué no has escuchado que hay guaridas en otros Batleship? No te mienta, al principio yo tampoco lo creo, pero recientemente la comida a bordo ha ido decayendo un misterio insondable. En el lugar de nadie por la noche, de vez en cuando se escuchan ruidos extraños. Puede que sea el nuevo recluta que se acercó a hurtadillas en medio de la noche. Oye, ¿por qué no te lo crees? Mientras no lo vea yo mismo, no lo creeré. Ustedes. En ninguna parte de la sombra, escuchando los comentarios de varios soldados de la infantería de Marina, John se tocó el vientre. ¿Por qué no has venido todavía? Si continúa así, tarde o temprano quedará expuesto. Originario del archipiélago Sabaody, después de escapar, John se sintió doloroso y continuó adhiriéndose al principio de si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo y tomó la iniciativa de actuar sin intervención externa. Originalmente, John todavía esperaba dónde lo enviaría el gran oso a la cultivación, pero dadas las circunstancias, John perdió la oportunidad y luego fue a buscar al gran oso, lo que obviamente no era realista. Primero, se estima que Big Bear aceptará la pregunta de Marine. A John le resulta difícil encontrar al gran oso. En segundo lugar, incluso si encuentra un oso grande, John no puede empezar a hablar. Es broma, una vez que Big Bear descubra que John conoce una verdad tan secreta, como trabajador clandestino, probablemente matará a John. Entonces, en lugar de arriesgarse a encontrar al gran oso, John también podría venir solo. Aunque existen grandes restricciones para su propia venida, por ejemplo, John simplemente no sabe a dónde ni cómo ir en muchos lugares. Pero hay muchas ventajas en venir solo. Al igual que ahora, John puede elegir su propio destino. Así es, la elección de John no puede ser la segunda. Su objetivo es el país hijo. Dando vueltas y vueltas, cambió varios acorazados en el camino, y John finalmente llegó en el barco del vicealmirante Mole. Luego se instaló aquí y esperó a que llegara la emperatriz. Como se analizó anteriormente, que Mbunsoku aquí hará mucho, pero es muy bueno en eso. Luffy puede comer tantos descaradamente a bordo, quedándose tanto tiempo sin ser descubierto, y mucho menos a John, que será invisible y transparente. John nunca se ha preocupado por el vicealmirante, a quien realmente le importa si John puede transferirse sin problemas al lado opuesto cuando llegue la emperatriz. Al final, viniendo. Viniendo. Había caos en el acorazado, y los nuevos reclutas estaban emocionados, y John sabía que finalmente habían llegado los tan esperados. La emperatriz es conocida como la belleza número uno del mundo. ¿Cuál de estos jóvenes no aumenta la energía sanguínea? Sin decir nada, John salió corriendo rápidamente sin limpiarse la boca. Bueno, estoy haciendo el negocio correcto, sí, no voy a ver a Beauty. Estamos esperando durante mucho tiempo. Finalmente han vuelto, piratas de cuja. Este es el vicealmirante Mole en el cuartel general de la infantería de Marina. El vicealmirante Topo bajó la cabeza y bajó los ojos. Esto no quiere decir cuánto respeta a la emperatriz, es sólo que el vicealmirante Mole sabe que la emperatriz es más aterradora, así que trata de evitar mirar al lado opuesto. Similar a la reacción del vicealmirante, por supuesto que está John. John no quiere perder terreno en este momento tan crítico y venir a Japón para crecer. En este momento, 10 millones no se puede convertir en piedra. Paso a paso 2, paso a paso 2, John siguió el paso del diablo y se acercó al barco cuja. Con el ruido, apareció la emperatriz, y Juan aprovechó la oportunidad para saltar y de inmediato saltó. John sabía que el ruido de hoy es la mejor tapadera para su aterrizaje. Perfecto. John aterrizó de manera constante, incluso si pensaba que estaba en un mar tranquilo, sería difícil para otros escuchar su ruido. Princesa serpiente adulta, la niña a su alrededor gritó como una persecución de estrellas, John simplemente miró la estructura del barco y luego cayó con decisión, cerca del borde del barco, esta es el área con menos gente, John es como una lombriz de tierra, lentamente arrastrándose hacia adelante. Simplemente siga el círculo más externo y haga un gran círculo hacia atrás, y John estará completamente a salvo. Efectivamente, como esperaba John, después de que apareció la emperatriz, todos, hombres y mujeres, todos se concentraron en la emperatriz, y nadie podía notar la situación aquí. Cuando John se coló con éxito en el otro extremo del barco, su alcance de 10 metros estaba incluso vacío. Uh, John se relajó en secreto, ha pasado el momento más peligroso. El siguiente paso es fusionarse con Luffy en Amazon 100 Nedao. Después de un tiempo, el barco Kuja reinició, alejándose del marine Batlesip, y se dirigió hacia la isla Amazon 100 Hop. Y justo cuando John se sintió completamente aliviado, sí sí, sí sí. Una voz sutil sonó en el oído de John, y cuando John miró hacia atrás, sus párpados saltaron de inmediato. ¿Serpiente? No hay nada aquí, hola. No vengas. John se escabulló mientras se alejaba. Desafortunadamente, la serpiente escupió la carta y trepó en dirección a John. Las criaturas como las serpientes que pueden moverse libremente en las sombras no sólo se ven con los ojos. Como resultado, John, que no tenía dónde escapar, fue atado por desgracia por la pitón. Tráeme. John expuso sólo el destino del juicio. Es un hombre. Asqueroso. ¿Cuándo subió a nuestro barco? Parece que el usuario de la habilidad será transparente. Ah. Es realmente anormal. No me habría asomado para darme un baño. Discuta animadamente al lado. El emperador se sentó erguido, su rostro sombrío. En realidad, atrévete a colarte en la casa de ahí sobre la conspiración del barco y arrastrarlo directamente hacia mí para alimentar a la serpiente. El emperador ordenó directamente. Oye. ¿Qué tal una buena prueba? ¿Por qué no te condenaste a muerte sin preguntar? John se levantó de un salto de emoción. En un instante, docenas de mujeres soldados a su alrededor levantaron su arco y flecha al mismo tiempo y lo apuntaron. Espera un minuto. John bajó de nuevo, indicando que era inofensivo, y rápidamente explicó. Estaba tratando de evitar la muerte del dragón celestial. Realmente no había forma de esconderlo en tu barco, ninguna intención de ofender. Al escuchar las palabras de John, la cara de la emperatriz cambió ligeramente y se enganchó. Eh, John se relajó, ya no puedo morir. Efectivamente, Uyoh es la profesión más prometedora. Capítulo 180. Capitán 180 de sombrero de paja. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar vicecapitán de sombrero de paja del rey pirata por imiaovige.com en 100 grados para encontrar el último capítulo. La razón por la que John se atreve a venir al Amazon Cien Hedao es que confía en su identidad actual. El director del evento del dragón celestial. En el anime, la razón por la que a la emperatriz le gustaría a Luffy es porque Luffy es indiferente a su belleza. ¿Es porque Luffy conoce a Oshoku Aki? Puede haber algunas razones, pero definitivamente no será el punto. Fuerza formidable, no codiciosa de la belleza, solo puede ganarse el respeto de los demás, al menos expertos como la emperatriz, es imposible producir adoración o incluso gustar debido a esta fuerza. Por lo tanto, el lugar donde a la emperatriz realmente le gustaba a Luffy era que Luffy interpretaba al dragón celestial. Por supuesto, esto es solo buena voluntad. Por ejemplo, es la superposición de muchos factores, pero si no tiene esta preferencia de nivel 1 al principio, no podrá hablar de me gusta más adelante. En resumen, John cree que, como director del incidente del dragón celestial, al menos puede obtener el favor de la emperatriz y dejar que la emperatriz esté dispuesta a ayudarlo. Con esta garantía de nivel 1, John no tiene que preocuparse por no vivir en Amazon 100. ¿Dijiste evitar la persecución del dragón celestial? Preguntó la emperatriz desde el trono. Sí. John asintió, ordenando más rápido que cualquier otra cosa. Levantando la cabeza, deja que Aigia mire. Dijo la emperatriz. La comisura de la boca de John se crispó al escuchar esto, ¿por qué se parece tanto a la escena del drama del Palacio King? Sin embargo, al pensarlo, John todavía levantó la cabeza con sinceridad. Aprovechando esta oportunidad, por primera vez, John miró detenidamente la primera belleza en esta leyenda. Entonces, Juan se convirtió en piedra. Todos quedarán fascinados con Bo Hancock, pero no todos los que vean a Bo Hancock se convertirán en piedra. En otras palabras, el emperador usó meromero No Miability contra John, y como John no pudo resistir la tentación, se convirtió directamente en una piedra. Después de que John se convirtió en una piedra, el rostro de la emperatriz fue aterrador por un tiempo, y todos los que estaban cerca pudieron ver que su princesa serpiente estaba realmente enojada esta vez, y rara vez estaba tan enojada. Tráeme a este hombre apestoso. Ordenó la emperatriz volver a apostar. De repente, ¿no lo tiraste? De acuerdo con la costumbre del emperador, lo que generalmente la enojaba, independientemente de la persona o cosa, nunca estaba intacto. Ahora se les pide que los escolten de regreso, y mucho menos, el país filial nunca tuvo las reglas para llevar hombres a la isla. ¿Por qué? ¿No son las palabras de la familia lo suficientemente claras? La emperatriz se enfureció. Comprendido. El siguiente hombre respondió rápidamente y no se atrevió a preguntar de nuevo. Está bien, por favor déjame. Sí. Pronto, solo estaba la emperatriz en la casa y sus dos hermanas menores. ¿Hermana mayor? El hombre acaba de decir que fue perseguido por el dragón celestial, ¿y tú? Las dos hermanas menores voy a Marigold y voy a Sandasonia, obviamente tienen algunas acciones incomprensibles de Ancock. Otros no saben que su pasado es todo, pero estas dos hermanas menores son muy conscientes de cuánto odia su hermana mayor al dragón celestial. El llamado enemigo del enemigo es un amigo. Es lógico que Boa Ancock salve a John, al menos él no debería estar enojado. Tonto, ese es el problema. Ancock dijo solemnemente, ¿qué? Obviamente, las dos hermanas menores aún no han respondido. Es realmente dos extremidades desarrolladas y mente simple. De hecho, no se puede decir que sean estúpidos, porque en la situación de ansiedad de este momento, ni siquiera John notó sus propios problemas. Sin embargo, no se puede decir que John cometió un error fatal. Después de todo, en ese momento, además de decir eso, John no tenía otra posibilidad de salvarle la vida. Todo el mundo sabe que soy Shichibuka y ahora. Entonces, un tipo perseguido por Celestial Dragón, ¿podría decirme la verdad directamente? ¿No tiene miedo de que lo ate a Celestial Dragón? Ancock dijo, su rostro feo. Esta. Las dos hermanas menores y el color cambiaron, y finalmente llegaron a despertar. Nos conoce. Entonces no te apresures. Marigold exclamó con Santa Sonia. El pensamiento preconcebido perjudicó a John. El emperador descubrió que Luffy era el principal culpable del incidente del dragón celestial, y ella ganó buena voluntad, pero si Luffy tomaba la iniciativa de contárselo al emperador, sería un motivo oculto. Se puede decir que John usó su única carta de triunfo en el momento equivocado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, si John no hubiera dicho esto en este momento, podría haber muerto en el acto. No, tengo que averiguar cuánto sabe y qué propósito tiene. Ancock dijo con una cara negra. No pudo evitar matar a John directamente, lo cual fue bastante bueno. Si se lo ha dicho a otros, todos los informantes deben. Además, tiene que saber claramente de dónde viene. Tres. Las hermanas tienen el consenso de que no deben transmitir su experiencia de infancia como esclavas del dragón celestial. Este es el dolor de la vida de la emperatriz, y también se puede decir que la mayor debilidad del emperador es que no debería importarle. ¿Es esto un hombre? El pecho es plano. ¿Por qué la princesa serpiente trae gente de regreso? ¿Podría ser que los especímenes fueron extraídos especialmente para que los aprendamos? En el camino, John fue levantado y observado como una estatua. Hija en la escuela secundaria, a excepción de los miembros de Kuja Pirates, casi nadie ha salido de la isla ni ha visto a un hombre. Ahora escuché que un hombre ha llegado a la isla, incluso si se ha convertido en una piedra, ha atraído a innumerables chicas para mirar. Este toque, ese golpe, lamentablemente, en este ambiente rodeado de belleza, John no tiene la bendición de tener su memoria. De tener. La ex y ex emperadora de Amazon 100, la abuela, apareció, princesa serpiente, en realidad rompiste las reglas de la isla. No se permite traer hombres a la isla, incluso con este estilo. ¿En serio? Incluso si rompo las reglas, obtendré el perdón de todos porque soy tan hermosa. Ancoc Caid, princesa serpiente adulta. Pobre Ie Grandma se ahogó en la multitud. De esta manera, la estatua de piedra de Juan fue llevada directamente a la habitación de la emperatriz. Solo que aquí, no habría otras personas molestas, y la emperatriz podía estar segura de interrogar a John sin preocuparse de que su secreto fuera escuchado. Petroquímica levantada. Ah. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? John se despertó de repente y no había podido responder a la situación. Junto a él, las dos enormes hermanas menores de la emperatriz lo habían sujetado firmemente. Si no quieres morir, sé honesto. Cuenta. John se congeló por un momento, al ver el rostro de las tres emperatrices, sus párpados saltaron e instantáneamente descubrió la razón. Ups, ¿cómo moverse ahora? Si dije que te estaba mirando mientras te bañabas, y luego vi accidentalmente algo que no debería ver, ¿puedes creerlo? Caí de John con cautela. La emperatriz entrecerró los ojos. ¿Qué dices? ¿Echando un vistazo al baño? De acuerdo, realmente no descarta esta posibilidad, ¿pero por qué John se escondió en su bote? Generalmente perseguido y asesinado por Celestial Dragón, no puedes esconderte de Shichibukai. Desde el principio, las palabras de John son problemáticas. Parece que no basta con no dejarte sufrir un poquito. Emperatriz resopló con frialdad. Dije. Dije todo. John gritó apresuradamente. En realidad es así. En realidad es así. En realidad es así. Gracias por ver el video.